Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Volumen 2. Capítulo 211-210 A partir de entonces, la esposa de Riyue Dao era una familia. Según los registros de las notas prácticas, la segunda transformación del cuerpo tuvo lugar medio año después. La nota decía que después de medio año, la semilla mundial había acumulado suficiente poder y trató de inyectar el poder elemental del viento. Como resultado, la semilla mundial no se lo comió, y lo mismo ocurrió con otros poderes elementales. La semilla del mundo no respondió hasta que entró en contacto con la luz inmortal. En el futuro, integrará un rayo de luz de hadas en la semilla del mundo y comenzará su segunda transformación como semilla del cuerpo. La semilla del mundo y su cuerpo continuarán volviéndose más fuertes, aumentando a 8 niveles en una hora. Este es sólo el comienzo. Según sus estimaciones y las de ley, se hará dos veces más, y la cantidad de luz inmortal invertida cada vez será más de 10 veces mayor. Una vez completada, la semilla mundial se convertirá oficialmente en un mundo pequeño y él entrará oficialmente en el nivel de un inmortal. King King miró sus 59 rayos de luz inmortal y descubrió que todavía estaba muy lejos de alcanzar el nivel inmortal. Pero al menos conozco el camino para cultivarse con el cuerpo, y la clave para volverse inmortal está en la luz inmortal. Los seres transformados en luz inmortal también pueden volverse inmortales, pero la vida de luz inmortal tiene requisitos muy altos para la cantidad de luz inmortal. El potencial de los seres humanos es más fuerte y los requisitos para la luz inmortal son relativamente bajos. Mi Yo Futuro también discutió la perspectiva de otro camino hacia la inmortalidad con Zongli, Lei Jianjie, Liu Yunjie, Fenzhenjun y otros. El camino de transformar un alma inmortal en inmortal con la voluntad de las artes marciales. Luego se descubrió que había un fallo en el camino. La voluntad de las artes marciales disminuirá y no se logrará para siempre. Zongli ha hecho innumerables deducciones utilizando el reino de los dioses y determinó que los inmortales que siguen este camino sólo pueden mantener sus almas inmortales si mantienen un corazón valiente y diligente, e incluso tienen la posibilidad de ir un paso más allá y convertirse en una potencia a nivel de demonio. Si después de convertirse en inmortal, esta energía interior se agota, se siente cansada y no quiere perseguir un reino superior, entonces el alma inmortal que encarna las artes marciales sólo durará mil o dos mil años antes de degradarse y desintegrarse, y cae del reino inmortal. Por supuesto, para los mortales, aquellos que pueden vivir uno o dos mil años son considerados verdaderos inmortales. Incluso en los miles de años de historia de Liyue, el inmortal promedio sólo vivió uno o dos mil años, o sus almas estaban agotadas o murieron en batallas. Hoy en día, los que quedan en Liyue son básicamente inmortales poderosos y longevos. Respecto a este defecto, el resultado de su discusión fue que debía ignorarse. La razón no estaba escrita en las notas de práctica, pero King King pudo entender que los inmortales no son eternos y morirán, lo que favorece el reemplazo de lo viejo y lo nuevo, mantiene la vitalidad y no deja al mundo sin vida. Además, cualquier camino sin un corazón valiente y diligente es un callejón sin salida. De acuerdo con las leyes del reino de Dios, si abandonas tus responsabilidades, las evades y ya no caminas sobre hielo fino para mantener el orden del reino de Dios, los dioses y el reino de Dios avanzarán lentamente hacia el anochecer y el declive. En teoría, un cuerpo humano tiene una larga vida útil, pero el universo verdaderamente infinito eventualmente perecerá. ¿Cuánto tiempo puede existir un mundo pequeño o un universo pequeño si es un cuerpo humano? El camino de la luz del alma. Si el alma comienza de decaer y ya no brilla, pronto se extinguirá. Independientemente de cualquier camino o vida, si quieres ser eterno, debes seguir avanzando. King King calculó que muchos de sus amigos solo soñaron con estar en el camino de la eternidad durante mil años, y que otros, incluido él mismo, solo podían considerarse, en el mejor de los casos, en el camino de la inmortalidad. Por supuesto, una gran parte de la razón es que todos son todavía jóvenes. Incluso el dios de la montaña tiene menos de 100 años, entre los dioses se le considera un niño que acaba de nacer. Men Kian Kian había sido testigo del ascenso y caída de varias dinastías, y su estado mental era completamente diferente al de ellas. Después de digerir esta cosecha, King King, Lady Anzen y Lei Mubi explicaron la situación en detalle, confirmaron su plan para Ina Wife con inteligencia futura e hicieron algunos ajustes menores. Lady Anzen miró a King King con ojos brillantes, King, es posible que puedas controlar las leyes del tiempo con esta habilidad. La ley del tiempo. En teoría, si controlas el tiempo, casi puedes convertirte en una forma de vida de alta dimensión, omnipotente. Todavía estoy lejos. King King negó con la cabeza. Leiden estaba realmente sorprendido y luego dijo. La ley que controla el tiempo no es tan fuerte. ¿No es tan fuerte? Raiden Zen explicó. El tiempo es misterioso e infinito, pero también es muy peligroso. Si te metes con las leyes del tiempo, inevitablemente sufrirás una reacción violenta. Si te encuentras con una reacción insoportable, te suicidarás. Ya veo, tiene sentido. King King asintió y reflexionó. Incluso si hay un cuerpo vivo que puede interferir con el tiempo, no debería ser posible jugar con el tiempo sin ningún costo, a menos que sea una vida de alta dimensión. Cuerpo que realmente trasciende el tiempo. Ni siquiera las leyes del cielo pueden soportar el paso del tiempo, dijo Leiden Zen. King King miró su panel de atributos y dijo con cierta preocupación. Entonces, si viajo al futuro, no debería haber mucha reacción. Leiden Zen analizó su situación, tu habilidad debe ser pura predicción. La razón por la que usas tu talento ahora para tener el efecto de viajar al futuro es por el poder de la mente. Y el poder del mundo. Estas dos fuerzas están entrelazadas en el tiempo, proyectando y simulando una cierta posibilidad en el futuro. Tu conciencia viaja a través del tiempo, y realmente no interfiere con el futuro. King King. Eso es todo. Y tu falso viaje en el tiempo solo puede sostenerse con el apoyo de Ying. Incluso si hay una pequeña reacción, Ying te ayudará a soportarlo, dijo Leiden Zen, mirando a Lei Xing Xin y sonriendo, Ying debe estar dispuesto, cien. Deseoso. Lei Qian Qian solo sintió que el tono de las palabras de su hermana era extraño y no quiso responder. King King. Realmente, pareces estar muy familiarizado con las leyes del tiempo de Teibat. Solías proporcionar semillas de árboles antiguos para que Ying las plantara en el pasado para cambiar el destino de la esposa de Dao, ¿fue esa muerte la reacción del tiempo? Tal vez. Solo he investigado un poco sobre la ley del tiempo y no sé mucho al respecto, dijo Leiden Zen. Charlaron unas cuantas palabras más y King King habló de otra cosa. Este incidente debería haber ocurrido tres meses después en Future Diary. Presidirá los asuntos gubernamentales de Liyue y Daozu. Ahora así, acostado en la cama durante varias horas todos los días, Shene ayudó a proteger su cuerpo, dándose cuenta de que era realmente inconveniente concentrarse en la tierra pura para ocuparse de los asuntos gubernamentales y luego regresar a Liyue para trabajar. En Future Diary, encontró un truco al estudiar el método que le dio a Liyue Mubi para abrir el espacio de la conciencia, y encontró a Zongli y Liyue Mubi. Con la bendición del reino de Dios, que Zongli casi había alcanzado la cuarta etapa, y la ayuda de Liyue Mubi, abrió su propio espacio de conciencia. En comparación con Isim Pureland de Raikage, que no tiene un final a la vista y puede soportar batallas a nivel de demonios, se puede decir que su espacio de conciencia es pequeño y débil. Pero también tiene las características de desenfoque, ilusión y realidad, lo que permite a las personas ingresar al espacio de la conciencia. Conectó su espacio consciente con la tierra pura de un corazón en la película del trueno. En los meses siguientes, ingresó directamente en persona y utilizó el espacio de conciencia como lugar de trabajo para manejar los asuntos oficiales entre los dos países. Con el método del diario del futuro, puede abrir completamente el espacio de la conciencia de antemano. Él y Rai explican la situación. Está bien, te ayudaré, dijo Liyue Mubi sin dudarlo. Raiden Shinori preguntó. ¿Entonces puedes quedarte aquí para siempre? Sí, asintió King King. Al poder venir en persona, naturalmente no tiene que dedicar tiempo todos los días para permanecer en la tierra pura durante dos o tres horas y luego irse. Vamos entonces. Lady Anzen salió de los brazos de King King y tomó su mano para irse. King King llamó a Liyue Mubi, y los tres abandonaron juntos Jixin Pureland y aparecieron en su habitación en un abrir y cerrar de ojos. Zong Li no se rindió de inmediato y se estaba preparando para entregar el trabajo. Realmente hay muchas cosas aquí, y puede hacer muchas cosas con facilidad porque tiene todo Liyue en su mente y puede organizar y acceder a todo tipo de información en cualquier momento. Para que King King se haga cargo de sus asuntos, muchas cosas deben pasar de la mente al papel. Por supuesto, durante este año, le enseñó a King King muchas cosas directa e indirectamente al ayudar a King King a familiarizarse con los asuntos gubernamentales. Ahora puede ordenar la información importante y la carga de trabajo no es demasiado grande. De repente, escuchó una llamada, dejó el bolígrafo, salió y vio a King King, Lady Anzen y Lady Mubi. Después de mirarlo varias veces, Zong Li tuvo que admitir que el olor de una familia de tres era demasiado fuerte cuando estas tres personas estaban juntas. Afortunadamente, Yelan y Xene actuaron rápidamente, de lo contrario, King King habría sido secuestrado. Esposa de Ao. King King fue directo al grano y dijo que quería pedirle ayuda para abrir el espacio de la conciencia. Zong Li pidió detalles y, después de confirmar que era factible y que no había peligro para King King, aceptó ayudar. Bendijo a King King con el poder del reino de Dios, y la película del trueno se convirtió en luz y entró en el cuerpo de King King. Con la ayuda total de las dos superpotencias, King King abrió con éxito un espacio consciente propio. A diferencia de la tierra pura de una solamente en las películas de Lei, su espacio de conciencia se ha utilizado para manejar asuntos oficiales desde el principio, por lo que todo parece un pasillo, con mesas y sillas, un baño e incluso una cocina, todo preparado. Después de que Leidenzen lo vio, inmediatamente trasladó su espacio de oficina de la tierra pura del inframundo al espacio de conciencia de King King. De ahora en adelante, Jishin Pure Land se utilizará como un lugar para el entrenamiento y combate de artes marciales. Zong Li entró de visita y preguntó. ¿Has pensado en el nombre de tu espacio de conciencia? Simplemente llámalo espacio de oficina. Punto punto punto. ¿Esa se llama oficina de Liyue? Lady Anzen corrigió. También está Dao Wife, no puede ser solo Liyue, Dao Wife también es tu familia. King King recordó que en el diario futuro, solo escribió sobre la apertura del espacio de la conciencia, pero no escribió su nombre. Estaba un poco angustiado y los demás ayudaron a encontrar varios nombres, pero todos fueron rechazados. Decidió dejarlo pasar y pensar en ello lentamente. En resumen, Liyue y Dao Wife están realmente conectadas. No solo ellos, sino que Yae Kamiko, Kamisato Ayaka, Ganyu, Kekin y Ningguan también pueden viajar entre Inazuma y Liyue a través de estos dos espacios de conciencia conectados, y los dos países realmente pueden fortalecer la cooperación. Es una cuestión de compartir oficina. La primera persona en pasar por el espacio de conciencia de la película de King King y Liyue y cruzar los dos países fue Yae Shensi. Como de costumbre, vino a Jixin Poreland para buscar películas de truenos y descubrió los cambios en el espacio de la conciencia. Después de comprender la situación, inmediatamente solicitó ir a Liyue. La razón fue que no pudo asistir a la boda de King King. Tuve que compensarlo. Tan pronto como llegó a Liyue, se dejó llevar. Después de vivir más de 500 años, era la primera vez que Yae Shensi viajaba al extranjero. No es que ella no tenga esa habilidad, es solo que la situación de Inazuma es especial. Cuando se hizo cargo del santuario Narukami Taisa, el palacio Kosai y los demás estaban todos muertos, y justo después del ataque del monstruo, todo Inazuma estaba hecho un desastre. Más tarde, la condición de la esposa de Dao mejoró y Liyue y King King volvió a ser autista, se encerró en una tierra pura y la carga de todo el país recayó sobre un pequeño zorro como ella. No pudo manejar bien a Inazuma, pero siempre usó sus propios métodos para prestar atención a la situación de Inazuma. De vez en cuando tomó medidas para ayudar a Inazuma a conservar algo de vitalidad y ayudar a los pobres en nombre del santuario Narukami Taisa. Tanto es así que ella era un gran monstruo, uno de los pocos hombres fuertes en el continente Teibat, y estaba encerrada en Rizehwife y no había salido durante 500 años. Ella, a quien le encantaba jugar, solo podía ser un zorro doméstico. El octuple hijo de Dios comió, bebió y se divirtió en el puerto de Liyue. Lo hizo todo y conoció a Ganju más tarde. Ganju había visitado a Rizehwife varias veces en nombre de Liyue, especialmente después del ataque de Warcraft, y también había enviado ayuda material a Rizehwife en nombre de Liyue. Por tanto, dejó una muy buena impresión en Yae Kamiko. Este astuto zorro ha estado llamando hermana Ganju, hermana Ganju con mucha dulzura desde entonces. La amistad entre los dos se ha mantenido. No hace falta decir que Yae Shenzhi estaba de buen humor cuando vio a Ganju esta vez. También trajo a Ganju de regreso a su espacio consciente. Ganju también supo por primera vez que King King no solo estaba a cargo de Liyue, sino también de la esposa de Gao. Todos tienen que trabajar juntos en el futuro, ¿por qué no hacer una fiesta primero? Sugirió King King. Yae Shenzhi fue el primero en estar de acuerdo. Leirian realmente está de acuerdo. Le gusta la emoción y hay muchos talentos en Liyue. Definitivamente será más fácil si puede conocer a algunas personas más con quienes compartir su trabajo. De ahora en adelante, Liyue Dao y su esposa serán una sola familia, por lo que no habrá necesidad de distinguirlos tan claramente. Otros, naturalmente, no se negarán. Entonces, poco después, King King y Ningguan fueron invitados a visitar el espacio de la conciencia. Ningguan descubrió inmediatamente el valor comercial del espacio de la conciencia, pero pronto se rindió. Lo que creó usando su poder personal esencialmente no fue beneficioso para el desarrollo del país. Si se quiere que los dos países intercambien materiales, es mejor investigar y desarrollar barcos que utilicen la formación de aliento interior. Ketkin estaba de buen humor porque podría trabajar aquí en el futuro y comunicarse con King King en cualquier momento. También planeaba ir a Daoci a través del espacio de la conciencia cuando tuviera tiempo libre. No era para nada más que ir de compras y comprar cosas. Es su forma de relajarse. Luego, King King instaló un puesto de barbacoa de autoservicio en su jardín. Él, Xene, Zongli, Lady Anzen, Lei Mubi, Uzai Palace, Yao Shenzi, Gang Yu, Ketkin, Ningguan y Wendy, quienes de repente aparecieron para comer y beber, se reunieron. Esta reunión representa el camino del desarrollo común y la prosperidad común para Liyue y Daozu. En los días siguientes, King King se comunicó principalmente con Zongli. Muchas cosas en Liyue son arreglos a largo plazo realizados por Zongli durante décadas o cientos de años. En la era de grandes cambios, es posible que no se necesiten muchos arreglos, pero como se ha convertido en el gobernante interino de Liyue, al menos debe hacerlos. Cosas. Sabelo de memoria. King King no asumirá oficialmente el cargo hasta que se complete el traspaso. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado más de medio mes desde la boda, Kamisato Ayaka, quien tomó el barco Beidou de Liyue a Inazuma, finalmente regresó a la torre del castillo después de un largo viaje y entró en la tierra pura de Isin. Y conoció a Raiden Jin y otros. Cuando Kamisato Ayaka atravesó el espacio de conciencia de King King y dio unos pasos de Dao Wefel y Liyue, toda su persona estaba hecha un desastre. Ha estado en el mar durante el último medio mes, siendo arrastrada por la brisa marina hasta convertirse en pescado seco salado. Volumen 2. Capítulo 212-211 Este Ningguan sentado en el asiento trasero de la bicicleta de King 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 es un ser humano y existe una diferencia entre el gobierno humano y el gobierno divino. No podía ser como Zongli, que nunca vio al dragón en todo el año. Incluso las siete estrellas solo pudieron verse una vez durante la ceremonia de invitación anual, y lo que vieron fue el cuerpo inmortal mitad dragón, mitad lin. Tuvo que descender al mundo de los mortales, vivir con gente común y corriente y trabajar en Jujing Tai. Por supuesto, para decirlo sin rodeos, Zongli también vive con gente común y corriente, y de manera más completa. La comprensión de Zongli de la situación entre la gente y las vidas de la gente nunca se ha basado en los informes de Kixing. Ha visitado personalmente a la gente y ha vivido con la gente la mayor parte del tiempo durante todo el año. Solo así podrá conocer Liyue también que nadie podrá engañarlo y mantener la claridad política durante miles de años. Este punto es la diferencia entre el mundo extraordinario y el mundo sin demonios. King King siente que puede aprender de él. Sin embargo, la brecha en la capacidad hace imposible que King King cargue con todo ella sola como Zongli. Necesita encontrar algunas manos derechas con ideas afines. Entonces el trabajo de Gan Yu cambió y se convirtió en la secretaría personal de King King. Además de su trabajo familiar de ordenar la información de Kixing y llevar todo al lado de King King, también es responsable de la comunicación entre Kixing y King King. También tiene un grupo de secretarías bajo su mando para encargarse de todo el trabajo de los recados. Además de esto, existen algunas diferencias fundamentales entre el gobierno de King King y el gobierno de Zongli. La razón radica en la diferencia entre el gobierno divino y el gobierno humano. Cuanto más aprende sobre la situación de Liyue, más comprende King King la naturaleza especial de gobernar un país por un dios poderoso. Algunas cosas no son un problema en el gobierno divino, pero sí son grandes problemas en el gobierno humano. Por ejemplo, la situación actual en Liyue es que no existe separación entre empresas y gobierno. King King no se atrevió a gobernar el país de esta manera. Sabía que el corazón humano no podía resistir la prueba, sabía que los deseos de las personas no podían satisfacerse y sabía lo terrible que sería una vez que el dinero y el poder se confabularan. Antes de hacerse cargo oficialmente de Liyue, ya estaba pensando en separar lentamente los negocios y la política en el futuro. A los políticos no se les permitiría hacer negocios. También estaba planeando nacionalizar parte del sustento económico de Liyue. Sin embargo, estos no son problemas en manos de Zong Li, ese tipo es un buen juez de los ladrones. Puede convertir a un gran empresario como Ningguan en una estrella de poder. Está seguro de que incluso si Ningguan controla el poder, no utilizará el poder para beneficio personal ni dañará al público. Está seguro de que Ningguan hará todo lo posible para construir Liyue. Y beneficiar al pueblo. Resultó ser cierto. La visión de Zong Li era tan fuerte que pudo nombrar directamente a Keqing, que todavía era una adolescente sin mucha experiencia social, como Yuan Xing, lo que le permitió ascender a la cima del poder. Como resultado, esta chica que llegó a la cima en un solo paso era hermosa, de buen corazón y capaz, y trabajó más duro que un buey. Después de convertirse en una estrella Yuan, conscientemente compensó sus defectos y, a menudo, experimentó la vida de los... Gente de clase baja. Trabajando como minero, culi, camarero, cultivando, matando peces, tirando de un rixau, experimenté casi todo y entendí el sufrimiento de la gente en el fondo. Ahora, hemos caminado por los lugares más pobres de Liyue, comprometidos a ayudar a todos los pobres de Liyue a deshacerse de la pobreza y vivir una buena vida. Se puede decir que Keqing ha ido creciendo rápidamente desde que llegó al poder, esforzándose por convertirse en la mejor persona posible. Una forma tan ecléctica y meritocrática de emplear personas, junto con la visión de Zongli, permitió que la clase de Liyue se mantuviera fluida durante miles de años sin solidificarse. Un sistema así no es científico y tiene muchos defectos, pero es muy teológico. Mientras Zongli siga en el poder, mientras su fuerza, su capacidad y la fe de Liyue en él sigan ahí, entonces este sistema puede continuar durante miles y miles de años, asegurando que las personas más importantes de Liyue sean capaces y tengan el primer lugar. Personaje de clase. No importa qué sistema o equilibrio, no importa Zongli es el punto que mantiene todo equilibrio. Esto es teocracia. Después de que Keqing lo entendió, simplemente dijo, No puedo aprenderlo, No puedo aprenderlo. Bueno, usando la capacidad de predecir, tal vez puedas hacerlo. Sin embargo, todavía espera tener un sistema sólido. Dado que está gobernado por personas, el equilibrio de todo el país no puede depender de una sola persona. Por supuesto, no puedes copiar todo de tu vida anterior. La experiencia de innumerables países durante miles de años en la vida anterior es buena, pero esas experiencias no han tenido éxito hasta ahora. Las situaciones en los dos mundos son diferentes y se deben poner en juego las ventajas de los inmortales en este mundo. Conozca la esencia de múltiples mundos y evite esos obstáculos para poder llegar más lejos. Al observar la información proporcionada por Zongli, el cerebro de Keqing estaba sobrecargado y sintió un ligero dolor de cabeza. Se frotó las sienes, suspiró y se puso de pie. Miró a Ayaka Kamisato, que había estado soplando la brisa del mar durante medio mes porque abordó la estrella de la muerte con dos días de anticipación y perdió el tiempo para abrir el espacio de la conciencia. No sabía cómo consolarla. La tristeza de Kamisato Ayaka no fue sólo eso, Ganyu también le quitó el trabajo. Después de organizar la mano de obra para Ganyu, la carga de trabajo de Ganyu se redujo considerablemente. Se sintió incómoda en todo momento y algo andaba mal. Más tarde, Lady Anzen la engañó para que aceptara el trabajo de Dao Wife y trabajara a tiempo parcial como secretaria de Dao Wife. Te creo, ve y quítale el trabajo a Ganyu. Al escuchar el poco confiable consuelo de Keqing, Kamisato Ayaka inmediatamente se animó, e incluso la sugerencia de Keqing de acabo de regresar del mar, descansemos unos días fue rechazada. Debe confiar en su propia capacidad para recuperar su trabajo de manos de Ganyu. Ganyu. Después de todo, ella es la secretaria legítima de Gaosi, Ganyu sólo trabaja a tiempo parcial y su enfoque principal todavía está en Liyue. Ganyu es de Liyue, ¿cómo puede entender a Dao Wife como él mismo? Al ver la mirada enérgica de Ayaka Kamisato, King King dudó en hablar. Realmente sólo quería consolarlo. ¿Es Ganyu una persona común y corriente? En circunstancias normales, al menos 4 o 5 secretarías de alto nivel agrupadas equivalen a un Ganyu. Si son secretarías de nivel promedio, es posible que todo el grupo de secretarías juntas no pueda compararse. Esto se basa en la calidad física de la bestia inmortal y la experiencia laboral obtenida durante 3.000 años de trabajo continuo de horas extras. Por el bien de la mente joven de su joven secretaria, King King sugirió. Ganyu tiene mucha experiencia laboral. Puedes dejar que Ganyu te guíe y deberías poder aprender mucho. Kamisato Ayaka asintió, corrió hacia Raiden Jin y comenzó a trabajar. King King salió de la oficina y vio a alguien peleando en Big Sim por El Ant. A primera vista, eran Lei, Qian, Qian y Shen E. Después de que se abrió el espacio de la conciencia, Shen E mudó al espacio de la conciencia y pronto se familiarizó con Raiden Zen, Lei, Ke, Qian y Uzaigon. Lo más sorprendente es su relación con Lei, Qian, Qi. Ambos son personas de pocas palabras. Para ayudar a Shen E a familiarizarse con la luz inmortal recién agregada, King King la llevó a conversar con Lei, Qian, Qian una vez. Después de eso, los dos a menudo discutían entre sí en la tierra pura. Cuanto más se acercaban, mejor se volvían. Hasta ahora hay una pelea todos los días. Pelear es la mejor comunicación. Esta frase fue dicha por Lei, Qian, Qi. Shen estuvo de acuerdo y reconoció a Lei, Qin, Qi como su hermana. Qin, Qin caminó por el espacio consciente. Al ver que no había nada más que hacer, abandonó el espacio consciente y apareció en la oficina de Yu, Jing, Tai. Cuando abrió la puerta y salió, vio a Ningguan que estaba a punto de salir. Ke, Qin fue enviado por él para asumir toda la responsabilidad de la construcción de Giri, Yuan, pero Ningguan era más común. Ningguan solía quedarse en el pabellón Kung Yu, pero recientemente, debido a su llegada, Ningguan caminaba a menudo por la terraza Yujin. Se puede decir que los dos son vecinos. Voy a inspeccionar la fábrica de automóviles. ¿Quieren ir a verla juntos? Invitó Ningguan. Qin, Qin respondió. Justo a tiempo, escuché que la fábrica de bicicletas comenzó a producir bicicletas. Tengo mucha curiosidad. No te decepcionaré. La gente detrás de Ningguan comenzó a preparar un rixau, pero Qin Qin entró a la casa y sacó su bicicleta. Ningguan echó un vistazo y quiso montar, pero se rindió porque su ropa no era adecuada para montar. Al ver a Qin Qin detenerse a su lado, saludó a las personas que la rodeaban para que salieran del rixau, se sentó en el asiento trasero de Qin Qin y pidió a los demás que no la siguieran. ¿Qué tal si me llevan? De acuerdo. La velocidad de conducción de Qin Qin era muy rápida y, con el uso del elemento viento, los pasos de Yujin Terrace no pudieron detenerlo. No había demasiados baches en el camino, pero la velocidad aún hizo que Ningguan no pudiera evitar abrazarse. Qin Qin, y su largo cabello ondeaba suavemente con el viento. Ella dijo. Esta es la primera vez en mi vida que abrazo a un hombre. ¿Cómo se siente? Ningguan se dio cuenta y dijo. Hay una maravillosa sensación de tranquilidad. Qin Qin sonrió y dijo. Me siento realmente halagado de poder hacer que el famoso Tian Kuan Xing se sienta de gusto. Creo que cualquiera en Liyue definitivamente se sentirá seguro si puede sostener al verdadero señor Zen Wu Jingling en sus brazos, dijo Ningguan, y preguntó. Ahora que tu identidad está expuesta, no importa. ¿Quieres revelar tu identidad? ¿Identidad? No, señor Zen Wu Jingling, déjelo vivir en la leyenda. Todavía quiero ser una persona normal, dijo Qin Qin. Ningguan miró al hombre que sostenía, el hombre a cargo de Liyue y Dao Zi, quien fue la única persona poderosa en el continente Teibat durante miles de años, y se sintió un poco raro cuando dijo la palabra persona normal. Has sido anormal desde que eras un niño. Qin Qin dijo con cara seria. No creas que solo porque eres una estrella de Tian Kuan puedes calumniarme casualmente. He sido anormal desde que era un niño. Los dos artículos de tu hermano probablemente fueron escritos por ti. Al recordarle Ningguan, Qin Qin inmediatamente pensó en los dos artículos que escribió cuando tenía 10 años. Si no hubiera monstruos y dioses en este mundo y el emperador Ian Wanli Yue. En ese momento era demasiado joven y no era normal que publicara un artículo así, por lo que le pidió ayuda a su hermano. Debido a que había una gran diferencia de edad entre ellos, mi hermano lo adoraba más, así que siguió sus deseos y lo publicó. Como resultado, gracias a su artículo, mi hermano obtuvo un ascenso y un aumento de salario desde un nivel bajo. Empleado de nivel en el Departamento de Asuntos Generales a un empleado algo inusual. Ningguan dijo. Los manuscritos originales de estos dos artículos todavía se almacenan en el pabellón Kunyu. Punto punto punto. Tu hermano publicó estos dos artículos, que una vez me llamaron la atención, y quería cultivarlo más. Pensé que era un talento poco común. Después de prestar atención por un tiempo, me decepcioné un poco. Descubrí que tu hermano no parece que el autor de tal artículo debería ser otra persona. Después de la investigación, se descubrió que era un niño de 10 años, dijo Ningguan en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Me sorprendió mucho en ese momento. La sorpresa de encontrar un tesoro me hace pensar que eres un pedazo de jade y que haré los arreglos para que trabajes a mi lado cuando seas mayor. Punto punto punto. No me decepcionaste. No fuiste arrogante. Has estado trabajando muy duro en la lectura y la práctica de artes marciales. Originalmente planeé actuar cuando tenías 16 años, pero te uniste directamente al ejército de Qian Yuan. Mi padre es Qian Yuan Hun. Pero tu talento no es adecuado para ti. Pensé que todavía eres joven y que sería mejor entrenar en el ejército Qian Yuan durante dos años, así que dejé de lado temporalmente esta idea y le pedí a Yelan que te prestara atención. Como resultado, Yelan leyó tu información y la robaste. La hermana Yelan y yo nos conocemos desde que éramos niñas. Ella me reconoció. No lo sabía en ese momento. No me di cuenta de mi error hasta que te convertiste en Yelan. Sin embargo, tal vez esto sea lo mejor para ti. Pensé que Yelan estaría tan solo como yo. Toda la vida. Hun, el estado de ánimo de Qin Qin era un poco complicado. Por primera vez, supo que lo habían notado cuando tenía 10 años, y casi entró al pabellón Kun Yu y abrazó las hermosas piernas de la mujer rica de Ningguan. Cuando Qin Qin llegó al estacionamiento, se dio cuenta de que la habían engañado. En el pasado, aunque él y Ningguan tenían una buena relación por motivos laborales, siempre carecían de un sentido de cercanía y eran un poco distantes. Ahora, después de comprender la historia interna, esta sensación de distancia se ha eliminado naturalmente y la relación se ha vuelto mucho más estrecha. Esta mujer, Qin Qin sacudió la cabeza y sonrió. Es un poco complicado, pero realmente dice la verdad, no una sola mentira, y es irresistible. Los dos entraron a la fábrica de bicicletas y vieron a los trabajadores trabajando en pleno apogeo. Qin Qin lo observó por un tiempo y descubrió que era algo diferente de la línea de producción que recordaba de su vida anterior, con muchas más características del continente Teibat. Con la participación de un poder extraordinario, la eficiencia y seguridad de la producción mejorarán enormemente. El diseño mecánico es sumamente ingenioso y no hay computadoras ni controles numéricos. La precisión no es tan buena como la de generaciones anteriores, pero el resto del nivel no es bajo. También descubrió que aquí se producían mucho más que bicicletas. También hay muchos triciclos. Básicamente, modificas una bicicleta y le agregas un cuadro y ruedas. Actualmente, se ha reparado la carretera que va del puerto de Liyue a Guiliyuan. Será muy conveniente transportar mercancías si hay triciclos. Los triciclos serán un medio de transporte importante para ayudar en la construcción de Guiliyuan durante mucho tiempo. Además, Qin Qin también vio otros dos tipos de automóviles. Una es una versión mejorada del triciclo, que utiliza más tubos de acero para fortalecer el cuerpo. Según las instrucciones del diseñador, es para guerreros de nivel 3 o superior. Puede transportar objetos pesados y les permite conducir a altas velocidades. Los triciclos normales se desmoronan con facilidad. El otro es aún más potente, con una estructura gruesa, deflectores de acero y cuatro ruedas. Casi se puede decir que es un vehículo de propulsión urbana o un vehículo de combate blindado. Cada vehículo de este tipo debe fabricarse a mano. Naturalmente, requiere el uso de varias máquinas industriales. Se puede decir que las máquinas industriales han sido dominadas por estos mecánicos de primer nivel. Cuando Qin Qin preguntó, se enteró de que Mondstadt personalizó este tipo de carro a un precio elevado. Inmediatamente pensó en el diario del futuro sobre la expedición de los caballeros del viento del oeste medio año después, y de repente quedó claro. Este vehículo de propulsión urbana tenía un gran inconveniente. El peso y las carreteras. En Mondstadt no hay buenas carreteras. Para que los vehículos de cuatro ruedas puedan superar el difícil entorno, se utilizan muchas piedras flotantes en vehículos de propulsión urbana, que se dividen en diferentes velocidades. Según las necesidades. Reducir el peso del coche e incluso hacerlo flotar. La piedra flotante tiene una especie de poder mágico que puede flotar una vez activada. La base del pabellón de Jade condensado es una enorme piedra flotante. Sin embargo, existe un gran problema con la piedra flotante, que impide la promoción y utilización de este material. El poder mágico de las piedras flotantes atraerá continuamente a los monstruos. En circunstancias normales, usar piedras flotantes para fabricar herramientas de transporte, caminar por la carretera es entregar mercancías a los monstruos. Si te unes a la fuerza expedicionaria de los caballeros del viento del oeste, no tienes que preocuparte por esto. Los caballeros del viento del oeste siguen una ruta de élite. Cada caballero es muy poderoso y no teme en absoluto a los monstruos comunes. La piedra flotante puede tener valor de desarrollo, pero lleva tiempo estudiarla, King King se interesó en la piedra flotante. Por supuesto, no será fácil, de lo contrario no se habría desarrollado ni utilizado un material tan excelente. Miles de años. Después de una inspección, King King hizo una evaluación objetiva. Es asombroso. Cuna 682 Ropa 7F Ropa Granada Volumen 2 Capítulo 213 212 No te rindas y vive conmigo por miles de millones de años más. Ningguang sonrió, no complaciente. Esta fábrica de automóviles le exigió mucho esfuerzo, pero sabía mejor que, después de todo, era sólo un uso de mano de obra. En el Instituto de Investigación, la creación que utiliza los elementos entre el cielo y la tierra utilizando la formación de respiración interna, y que King King llama motor, es lo que realmente puede servir como el corazón de una nueva era y comenzar una revolución tecnológica. Llevará mucho tiempo desarrollar un motor maduro. Su investigación sobre la formación de la respiración interna aún está en su infancia y necesitan acumular tecnología. Por el momento, todavía necesitan utilizar mano de obra para la transición. De pie frente a la línea de producción de bicicletas, Ningguang ya ha visto la próxima era. Fue una rara ocasión para salir con King King. Después de salir de la fábrica de bicicletas, Ningguang invitó a King King a visitar la planta de fabricación de acero en Liyue. King King aceptó felizmente y llevó a Ningguang a la planta de fabricación de acero rápidamente en su bicicleta. La producción de acero es uno de los puntos fuertes de Liyue. Después de todo, el ejército Qian Yan es el ejército más grande y estándar entre los siete reinos. Las armas estándar del ejército de Qian Yan no son simples. Cada arma es una rediquia del mundo exterior. Si quieres producir buenas armas en masa, naturalmente necesitas buen acero. Sin embargo, la tecnología de fabricación de acero de Liyue es diferente de la fabricación de acero en alto horno de la vida anterior. Utiliza mucho poder elemental. El material no es acero puro, sino una aleación alternativa de acero y poder elemental. King King miró hacia el este y el oeste y finalmente descubrió que la tecnología de fabricación de acero de Liyue se derivaba de la técnica secreta de la familia inmortal, la técnica Dandin. El elixir dorado refinado mediante el método de la alquimia y el caldero es diferente al de la vida anterior. No es para comer, sino para fortalecer las armas. La planta siderúrgica utiliza el mismo principio, pero simplificado. La mejor prueba de ello es el enorme conjunto de fabricación de hierro lleno de elementos ignifugos activos. Esta gran formación debe haber sido establecida por un maestro que no era menos hábil que Shen en técnicas de formación. Después del interrogatorio, King King descubrió que Liyue no había podido fabricar acero a gran escala en el pasado. A Liyue, que comenzó como minero y cuyo dios es el dios del oro precioso, no le faltan habilidades para fabricar acero, pero nunca ha habido demanda para ello. Antes de entrar en la era industrial, y sin la presión de la guerra entre países, la demanda de acero de Liyue no era grande. Los productos de hierro en los hogares de la gente común son sólo un cuchillo de cocina, una olla de hierro y una azada. Una vez que el país entró en la industrialización, el acero fue indispensable para las carreteras, las casas, los electrodomésticos diversos, los coches, los barcos, las vías del tren, los puentes, casi todo lo que era de hormigón armado en todo el país. En la era industrial, todo país poderoso era un gigante devorador de acero y su demanda de acero se medía en miles de millones de toneladas. La demanda de acero de Liyue siempre ha sido principalmente de calidad, no de cantidad. En su opinión, el acero, además de fabricar algunas herramientas, se utiliza principalmente para fabricar armas para luchar contra monstruos. Cuanto mejor sea el rendimiento, mejor. No es demasiado difícil pedirles que reduzcan sus exigencias y produzcan acero a gran escala. Lo principal es si pueden venderlo. Las bicicletas actuales requieren una gran cantidad de acero. Con esta demanda, las plantas siderúrgicas naturalmente amplían la producción. Es previsible que en el futuro habrá cada vez más plantas siderúrgicas y que serán cada vez más grandes. En cuanto a la fabricación de acero, King King no tenía nada que ofrecer. Debido a que el continente Teibat es diferente de la Tierra, no hay petróleo ni carbón en este mundo. El petróleo y el carbón son las piedras angulares de la industria terrestre. Sin estos dos, la industria terrestre no podría desarrollarse en absoluto. Puede ser que el continente Teibat sea de naturaleza muy joven y no sea una antigüedad que haya vivido durante miles de millones de años como la Tierra. También puede ser que el entorno sea simplemente diferente, lo que impide la producción de petróleo y carbón. El continente Teibat. Teniendo en cuenta la situación del continente Teibat, es definitivamente imposible replicar la ruta de desarrollo industrial de la Tierra. Afortunadamente, Teibat tiene poder elemental, que puede reemplazar el papel del carbón y el petróleo en energía y materiales, y seguir la ruta de la tecnología de elementos exclusiva del continente Teibat. Después de ver la planta siderúrgica, King King y Ningguan fueron a ver la planta de fertilizantes. No es de extrañar que los reactores y los procesos de producción de fertilizantes de la fábrica también tengan las características continentales de Teibat. Utilizan la fuerza de los elementos y producen a plena capacidad. Aún no se han promovido plenamente las variedades de cereales de alto rendimiento. Dada la importancia de los cereales, los datos de laboratorio por sí solos no son suficientes. Se han establecido múltiples campos experimentales en diferentes entornos y ubicaciones para verificar la estabilidad de las variedades de cereales de alto rendimiento. Sin embargo, los fertilizantes químicos se pueden utilizar primero y también pueden aumentar la producción de cultivos comunes. Justo cuando salieron de la fábrica de fertilizantes y planeaban ir al Instituto de Investigación Neixi, alguien de repente se acercó a ellos y le entregó un mensaje a Ningguan. Algo sucedió en la Yerrocabis. Debido a este incidente, no pudieron continuar la investigación. Qin Qin llevó a Ningguan de regreso al pabellón Yujin. Los dos se separaron, Ningguan regresó al pabellón Kunyu y Qin Qin regresó a su propio espacio de conciencia. Qin Qin le había recordado este asunto antes y Ningguan lo había estado investigando durante este periodo. Incluso sin su recordatorio, según los registros del Diario del Futuro, Ningguan fue la que pudo reaccionar más rápido, ordenando una investigación y organizando rápidamente la evacuación de los mineros. Entre el dinero y la vida humana, optó por anteponer la vida humana. La situación en Strata Abyss es complicada y peligrosa. Según el Futuro Diario, después de un año no se encontraron resultados de la investigación. Sin embargo, hay una solución en el diario. Recuerdo lo que decía el artículo original. Encuentra la herramienta más fuerte, Ying, y definitivamente podrás resolver el problema. En el futuro, cuando invitó a Ying y Paimon a cenar, probablemente fue para discutir el asunto de Strata Abyss. Ying parece una hermosa adolescente, pero su yo futuro en realidad tiene tanta confianza en ella. ¿Podrá resolver sola el problema que tanta gente talentosa en Liyue no puede resolver? ¿El hombre de herramientas más fuerte? King King estaba sumido en sus pensamientos cuando de repente le tocaron el hombro. Se dio la vuelta y vio que era Raiden Zen. ¿Qué estás pensando? King King. Nada. Yae Kamiko se acercó y bromeó. Debo estar pensando en su otra esposa. Punto 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 King King se dio cuenta de que estaba mal responder, quisiera o no, por lo que solo pudo cambiar de tema. Miró hacia Yixin por Elan, y Ying y Shen todavía están peleando. Leiden Zen dijo. Porque no tienen nada que hacer. Así es, asintió King King. Si no fuera por él, Shen todavía estaría practicando en la montaña, y Ying definitivamente seguiría siendo autista en la tierra pura de un corazón. Ambos son personas que no están familiarizadas con el mundo. Los asuntos gubernamentales los manejan ellos mismos y Zen generalmente no tienen nada que hacer. Compiten en artes marciales y practican, que es su vida diaria. Leiden Zen sonrió y dijo. Tu cuerpo es demasiado débil. Ying no ha podido pelear felizmente contigo durante mucho tiempo. Shen. Es mucho más fuerte que tú físicamente y tiene buenas habilidades en artes marciales. Es un buen oponente para Ying. Yaeshenzi tocó el cuerpo de King King con su dedo y bromeó. Oh, eres un hombre adulto, pero debido a que tu cuerpo es demasiado débil, no puedes satisfacer a Ying, y Shen tampoco puede estar satisfecho. Es realmente lamentable. Si mi cuerpo es fuerte o débil, lo sabrás si lo intentas tú mismo. King King es muy tranquilo como hombre en el verdadero sentido, no necesita discutir con una virgen sobre la victoria o la derrota, y habla directamente con los hechos. Yaeshenzi retrocedió dos pasos y se cruzó de brazos. Puedes intentarlo con el Palacio Uzzi. Ella definitivamente estará dispuesta. No sabes cuánto envidia a Shen. También dijo que si ella va primero, Shen lo hará. Definitivamente no podré hacerlo. Palacio Uzzi, que entraba con bolas de frijoles rojos para entregar comida a King King Raidenzen, interrogación de cierre King King, interrogación de cierre Leidenzen, interrogación de cierre En este día, cierta zorra de pelaje rosado fue sujetada y azotada por un zorro de pelaje blanco porque era sospechosa de difamación e incriminación. King King y otros se reunieron alrededor para mirar. Luego, el Palacio Uzzi le explicó repetidamente a King King que lo que dijo Yaeshenzi era puramente falso y era un rumor, y que ella no era ese tipo de zorro. Todos lo creyeron. Pasó otro periodo de tiempo y Zongli finalmente hizo la entrega con King King. Dejó una frase. Haré todo lo posible para optimizar la lista de dioses, y Liyuete la dejará durante este tiempo. Y King King asumió oficialmente el cargo. Yelan regresó a fin de mes y discutió con él la filosofía de la vida y el comienzo de la vida durante dos días. Después de que Yelan se fue con el encanto de una mujer, los fragmentos espaciales de alta dimensión finalmente enviaron el aviso. Inicio del duodécimo partido. King King tenía una cuenta regresiva de 12 horas en mente. Al mismo tiempo, el tiempo de recuperación del talento capturar el futuro ha expirado y se puede volver a utilizar. Entonces, ¿debería usarlo antes o después de la fiesta? Teniendo en cuenta que estoy casi en el nivel duodécimo de fusión de espada y lanza, esta vez uso capturar el futuro para ganar experiencia de entrenamiento, tal vez pueda ingresar directamente al nivel duodécimo, lo que será de gran ayuda para mis amigos. Especialmente Yuigaama Mei, eligió usar capturar el futuro primero. Por supuesto, al igual que antes, antes de usar su talento, primero se acercó a Leimubi y obtuvo ayuda de Leimubi. A los ojos de Raiden Zen y Xene, King King asintió y usó su habilidad natural. Capture el futuro. En un instante, la cuenta regresiva en su mente brilló y el poder del espacio de alta dimensión fue tocado. Esta vez, el efecto de usar la habilidad inata cambió ligeramente, dirigiéndose en una dirección desconocida. La conciencia de King King entró en un lugar extraño. A diferencia de la vez anterior, King King descubrió que no podía controlar su cuerpo futuro. Además, el entorno y el estado de este yo futuro eran muy extraños y difíciles de describir con precisión con palabras. Pero resulta que tiene muy clara su situación futura. Si insisto en usar una analogía o una descripción similar, entonces se puede decir esto. En el futuro, él está parado en un mar. Este mar no es un mar en el sentido convencional. Cada gota de agua de mar que contiene son restos. Del mundo. En este incontables mundos fueron enterrados en el mar oscuro. En cada ola, hay innumerables mundos pequeños como planetas, innumerables mundos grandes como galaxias, y en algunas olas grandes hay restos del gran universo que están siendo derribados. Entre los innumerables escombros del mundo, sólo hay unos pocos signos de vida, y la mayoría de ellos han caído en el silencio eterno. Sólo soy yo. En el futuro, dijo esas palabras, que hicieron temblar el corazón de King King. ¿Dónde está este lugar? ¿Qué pasó? Luego, en el futuro, apareció una botella negra en su mano, la arrojó al mar oscuro, como una botella a la deriva, y dijo. Tengo muchas ganas de verte de nuevo. Esta vez capturar el futuro duró muy poco, sólo unos segundos en total. Tan pronto como regresó al mundo real, el rostro de King King se puso pálido. En sólo unos segundos, le dio un gran impacto. La sensación de soledad de ser el único que quedaba en el mundo era un sentimiento casi conceptual. Algo pareció infectar su alma y su conciencia en el momento del contacto, permitiéndole experimentar verdaderamente el horror, el aislamiento y la soledad. Al mirar a Shen y Leijing y Ying frente a él, King King men abrió las manos y las sostuvo con fuerza en sus brazos. Entre los tres, había un pequeño Leidenzen, que los pechos de Ying y Shene apretaron en un tamaño pequeño. Su rostro estaba deformado. King King nos abrazó, sintiendo la temperatura de su cuerpo y su presencia real, y luego se recuperó lentamente. El futuro que viste esta vez no es simple. Mis fuerzas se agotaron de repente. La expresión de Leikian King era solemne. Vio algo en la reacción de King King y dijo seriamente. ¿Qué pasó en el futuro? Quizás las mujeres son naturalmente más sensibles a ciertas cosas. Incluso Shen preguntó. ¿Nos pasó algo? King, ¿estás bien? Preguntó Leidy Anzen con preocupación. Después de un tiempo, King King dijo lentamente lo que vio. Era difícil describirlo con palabras. King King solo pudo hacer todo lo posible para describirlo, pero el resultado fue que las expresiones de Raidenzen y otros cambiaron. Una escena así es realmente inimaginable, aterradora e incluso indescriptible e incomprensible para los que viven en el pequeño mundo de Teibat. Realmente no creo que todos los cielos y todos los reinos estén muertos. Hay muchos grandes jefes en todos los cielos y todos los reinos. En comparación, creo que es un lugar peculiar donde están enterrados los restos del mundo. Quizás tentativamente se le puede llamar enterrado en el mar. En esa escena, no es necesariamente que algo te haya pasado a ti. Podría haberme pasado a mí. Tal vez fui a explorar ese lugar con cierto equipo, y luego todo el equipo tuvo un accidente y yo fui el único que quedó con vida. Porque no podía encontrar el camino de regreso, por eso dije las palabras soy el único que queda y tengo muchas ganas de verte de nuevo y tiré la botella. Leí King King tocó el rostro de King King con ternura, con ojos firmes, no tiene sentido consolarnos, King, debemos prepararnos para lo peor y luego encontrar formas de evitar ese futuro. King King guardó silencio durante un rato, asintió y admitió que lo que dijo Leí King King tenía sentido. Dijo. En realidad, no te preocupes demasiado. Estaba en un estado muy especial en ese momento. Recibí mucha información. Podía sentir que incluso si ese futuro fuera real, sería incontables años después. Podría ser millones de años después, podría ser cientos de millones de años después, en resumen, definitivamente no es posible en el futuro cercano, por lo que no hay necesidad de estar demasiado asioso por el momento. Las manos de Leímo se congelaron y no pudo ser consolado. ¿Un millón de años? ¿Cientos de millones de años? ¿King King todavía está vivo? ¿Tan capaz de sobrevivir? En ese caso, tal vez algo nos pasó a mí y a Zen, pero King King fue obligado a morir, lo que puede haber matado a todo el continente Teibate e innumerables mundos, por lo que estaba muy solo. ¿Puedo vivir tanto tiempo? Xene hizo esta pregunta directamente. Leí Deng Zen bostezó y agitó las manos. Entonces está bien. Dispersemonos todos. King King luchó duro y agarró los truenos y relámpagos. En ese momento, estaba realmente solo, solo e incómodo. La sensación de estar solo en todo el mundo era terrible, no te rindas, quédate conmigo por docenas de vidas más. Miles de millones de años. Puedes hacerlo. Leí Deng Zen suspiró y lo miró con no puedo hacer esto casi escrito en su rostro. Arroba. Volumen 2. Capítulo 214 212 La duodécima parte. El mundo no ha preparado un camino para que yo sobreviva, solo puedo encontrar mi propio camino. Truenos y relámpagos realmente salieron de los brazos de King King, pensando que King King estaba en Versalles. Sin mencionar nada más, en el caso de Teibate, el mundo ha estado al borde de la destrucción varias veces en solo 10.000 años, y muchas criaturas poderosas han perecido, y mucho menos millones o incluso miles de millones de años en el futuro. El mundo de Teibate no es tan longevo. Se frotó la cara que Leikian Kyu y Shene apretaron. Maldita sea, los pechos grandes son increíbles. Cuatro pechos grandes me apretaron la cabeza. Leikin King tenía cierta experiencia con los sentimientos de King King. Ya había experimentado perderlo todo y solo quedarse con sus propios asuntos. La incomodidad la había vuelto autista durante cientos de años. El futuro que vio King King fue obviamente más aterrador que su experiencia. Al menos todavía tenía una esposa de arroz y un hijo divino de octavo nivel no tenía nada, incluso el mundo había terminado, dejando solo escombros. Leikin King tomó la iniciativa de abrazar a King King. Shene tampoco lo soltó. Raiden, que estaba arreglándose el cabello, vio esto y se dio cuenta de que era un extraño, no. Tomó la iniciativa de volver a entrar. King King pellizcó el lindo y tierno rostro de Leikian. Salió de la sombra psicológica hace un momento y comenzó a ordenar con calma la información y los logros obtenidos esta vez. ¿Dónde está ese mar de entierro? ¿Es realmente el equivalente a un basurero del mundo, o es el fin del mundo? Pronto, King King se sorprendió al descubrir que el recuerdo del mar del entierro y su propio conocimiento del mismo estaban desapareciendo rápidamente. Una existencia como el mar del entierro trasciende la cognición y la razón humanas. Es esencialmente incomprensible en su nivel de vida. Solo con la ayuda de su yo futuro podrá comprender la forma del mar del entierro. Pero ahora, parece que debido a su regreso, su conciencia ha regresado a su cuerpo y ya no puede transportar la verdadera información de la existencia de Burial Sea. Al igual que una taza de té dibujada en papel, en realidad no puede contener una taza de té. Si no haces algo, pronto se perderá todo el té. King King pensó rápidamente y determinó que era imposible mantener esta taza de té en su propio nivel de vida, por lo que la única forma era hacer que su papel fuera absorbente. Está bien dejar una pequeña mancha de té. Ese tipo de existencia de alto nivel, incluso una pequeña marca, es asombrosa. Película. King King sacó decisivamente la lanza Jing Ning y el Ming Shen Dao. Aunque no conocía la situación específica de King King, el entendimiento tácito entre los dos hizo que Lei y King Qian inmediatamente sacara su sueño. Los dos aparecieron en la tierra pura de Jixin como un rayo, sus armas chocando y chispas volando. Estado de Dios Marcial Los ojos de King King se llenaron con una pizca de indiferencia, un par de cuernos de dragón salieron de su cabeza y algunas escamas doradas aparecieron en sus mejillas, pero se convirtió en un estado de hada. Solo en este estado puede luchar contra Lei y Yang Qian. De frente, de lo contrario sería fácil de explotar. Con la bendición del reino de Dios, su fusión de espada y arma alcanzó temporalmente el nivel 14. Con la ayuda del reino de Dios, hizo todo lo posible para analizar y comprender el concepto de entierro en el mar que quería conservar. El té mancha tanto como sea posible y usa artes marciales para eliminarlas. La nube de luz cubre la luna y el cielo. El viento que sopla vuelve a la nieve, la avalancha. Cuando gobiernas el mundo, las flores florecen al primer pensamiento. Feixiano, luz eterna. Es como un maestro de caligrafía que ha entrado en el estado, balanceando su pluma y tinta sin sentido, integrando los restos de Burietsea en su mente en las artes marciales y usando artes marciales para expresar su comprensión. Chenet rara vez vio a King King actuar. Hace poco más de un año, King King tuvo una batalla de artes marciales puras con el gran sabio de la conquista de demonios sin usar ningún poder extraordinario, y esa vez usó su cuerpo para golpear a Dadalía, la ejecutiva de los locos. Esas dos batallas se quedaron en el nivel mortal. Ahora, King King ha demostrado una actitud física y habilidades en artes marciales de nivel inmortal que pueden luchar contra los demonios. El viento, los truenos y los relámpagos, el aliento interior y la luz de las hadas se mueven con espadas y pistolas. Los secretos de las artes marciales de cada movimiento están más allá del conocimiento humano. Límite. Si se coloca en el mundo exterior, incluso una simple sombra del secreto puede causar sensación. Si hay personas con un gran conocimiento, incluso es posible crear una secta de artes marciales con una sombra y también puede ganar una reputación como Herencia inmortal. King, que fuerte. Sin embargo, no importa cuán poderosa sea la combinación de espadas y lanzas de King King, y no importa cuán extraordinarios sean sus secretos de artes marciales, Lei Mubi todavía los suprime. Incluso la audiencia Shene puede ver que Lei Film está constantemente presionando a King King y la presión sobre King King está aumentando. Bajo una presión tan terrible, la espada y el arma de King King finalmente revelaron un rastro de aura extraña. Claramente tiene un aura de deterioro, pero también transmite una atmósfera espléndida que es imposible de ignorar. Lei Mubi finalmente entendió los pensamientos de King King y volvió a aumentar la presión. No elevó el nivel de manejo de la espada al nivel 15. Eso sería un aplastamiento violento de King King y no tendría ningún efecto. Usó parte de su condición física para usar una fuerza más fuerte y una velocidad más rápida. Las espadas cada vez más rápidas y la aterradora frecuencia de los ataques dejaron a King King sin aliento. Solo pudo exprimir locamente su poder físico y mental para liberar todo su potencial. Mi cuerpo y mi alma captan instintivamente esa esperanza. Bajo tal presión, el aura derruina en su espada y arma se volvió cada vez más intensa. Finalmente, los ojos de Lei Qian Qian cambiaron, elevó su kendo a un nivel superior y desató el secreto de su kendo. Este momento, el momento de la muerte. Como un suspiro o el sonido de las olas del océano, King King chocó con Ming Shen Dao, y Ying Ming Espear y Derean Wanear, y luego el sonido persistente sonó. El fin de todos los mundos, la sombra del mar enterrado. Las secuelas de la pelea entre los dos se extendieron y el tori y rojo en Isin Pure Land fue continuamente aplastado con gran fuerza. King King y Lei Qian Qian retrocedieron unos pasos y se detuvieron. ¿Lo hiciste atravesar? No está completo. El único secreto poderoso es este movimiento. King King salió del estado de Dios de la guerra y del estado inmortal, luego apoyó su cuerpo con la lanza y Ying Ming Jadeo levemente. Prestó atención a su conocimiento de Burial Sea y descubrió que solo quedaba el conocimiento que le describió a Lei Qian Qian y los demás a través del lenguaje, y la apariencia más realista de Burial Sea ya no estaba en su mente. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano. Todavía quedaba una pequeña sombra en el mar del entierro. Cuando puso su conciencia en la sombra, pudo ver la oscuridad y el débil sonido de las olas. Esta es una pequeña mancha de té dejada por las artes marciales. Me temo que tendré que esperar hasta que mi nivel de vida suba unos niveles más antes de poder ver realmente esta oscuridad y ver el rincón del mar del entierro. El secreto del decimoquinto nivel El fin de todos los mundos, la sombra del entierro en el mar también se basa en esta sombra. Puede sentir que este movimiento tiene un potencial infinito. Cuanto más alto sea su nivel de vida, más podrá ver en esta oscuridad total, entonces el Dawn's Die of All Realms, Shadow of Burial Sea se volverá cada vez más fuerte. El nivel 7 y el nivel 18 no son el final. Convergencia de espadas y pistolas, nivel 12-27-100. Sus habilidades en artes marciales abarcaron la brecha del nivel 11 al 12 con solo un poco de esfuerzo. Ahora, su nivel de artes marciales en condiciones normales no es mucho peor que el de los mejores inmortales que son buenos en artes marciales. Echando otro vistazo, también descubrió que su luz del milagro había aumentado al 0,2%. Échame una mano. Lei King King ayudó a King King a regresar a la silla y miró a King King con una mirada brillante en sus ojos. No tenía el concepto de niveles como las artes marciales de nivel 15, pero también sabía cuán poderoso era el movimiento End of the Realms, Shadow of Burial Sea, que ya había superado su cuchillo Wuxian. Si el mundo lo permite, King King puede convertirse en un dios demonio de las artes marciales si entra por completo en este reino. Por supuesto, el continente de Teibad no permite que las artes marciales se conviertan en un dios. En ese momento, ella tampoco fue reconocida. Todavía había acumulado mucha experiencia. Sobre esta base, dio un paso más por la fuerza y obligó al mundo. Reconocerla por su extremadamente fuerte cultivo de artes marciales. Después de la batalla, los demás se dispersaron e hicieron lo suyo. Xene fue estimulado y regresó a su habitación para seguir practicando. Ella cultiva tanto magia como artes marciales, las artes marciales son sólo una parte, y el verdadero secreto del envío del espíritu de la diosa es la encarnación de su camino, ya sea construir el cielo, plantar dioses en la carne o luz inmortal. O cualquier otra cosa, eventualmente debe integrarse en el envío del espíritu de la diosa. El verdadero truco. Las artes marciales sólo pueden hacerla más fuerte, pero no pueden mejorar su reino. Lo que necesita mejorar ahora es su reino. Mientras pueda seguir los pasos de King King, siempre podrá estar al lado de King King y evitar que su hombre enfrente ese futuro sólo. Lei Jing King permaneció al lado de King King, discutiendo con él el secreto de este movimiento y las artes marciales. El tiempo pasó poco a poco y finalmente la cuenta regresiva en mi mente llegó a su fin. La duodécima fiesta está por comenzar. El paisaje frente a él cambió y apareció en un espacio en blanco puro. Al ver que los otros amigos aún no han venido, King King agitó la mano y manifestó el árbol del té de la iluminación. Es útil para todos y es esencial para cada reunión. En cuanto a otros escenarios, veamos qué enrovedades tiene cada uno. Yuigaama Mei apareció con una bata blanca, Oye, au, mucho tiempo sin verte. Al decir eso, Yuigaama Mei miró el árbol del té de la iluminación y agitó su mano, pero apareció un cuadrado familiar. Después de que King King lo vio, entrecerró los ojos y le dijo a Yuigaama Mei. Mei, felicidades por regresar a casa. Oye, oye. Yuigaama Mei se acercó a King King y abrazó su cuello. King, ¿cómo se siente casarse? ¿Lo sabrías si intentas casarte? Yuigaama Mei puso los ojos en blanco. ¿Con quién te casas? ¿Casarte contigo? King King conocía la situación de Yuigaama Mei, por lo que no dijo nada, solo sonrió y luego dijo. Cuando se trata del sentimiento de casarse, hay que dividirlo en físico y psicológico. ¿Cómo se siente físicamente? Fresco. ¿Qué pasa psicológicamente? Fresco. Punto 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 Yuigaama Mei le dio un puñetazo a King King en el pecho, es tan vulgar. ¿Por qué no hablas de tus sentimientos? Cuéntame sobre tu historia de amor, o incluso tus perspectivas para el futuro. King King tosió y trató de poner una expresión seria. No creo que lo que dijiste sea importante, ¿de qué estás hablando? Apareció Xiaolin Kingsui. King King. Habla de amor. Yuigaama Mei. Habla sobre el matrimonio. Xiaolin Kingsui parpadeó y se tocó la barbilla, sí, King King está casado. Tenía mucha curiosidad sobre la vida de un hombre casado después del matrimonio y le pidió a King King algunos detalles. Por supuesto, los detalles reales eran privados y no podía descubrirlos, pero las partes que podía contar lo hicieron pensar profundamente. Yuigaama Mei miró a Kobayashi Shimizu con una expresión de media sonrisa en su rostro, tu expresión es muy interesante. Algo interesante debe haber sucedido. Todos estamos solos, así que hablemos de ello. Xiaolin Kingsui fingió ser estúpido. Afortunadamente, el dios de la montaña apareció y lo rescató. El dios de la montaña lo saludó y luego miró la plaza donde apareció la ropa de Yuigaama Mei, su expresión cambió ligeramente y había una mirada de recuerdo en sus ojos. A los pocos minutos apareció Lissander. Se le vio apretando los puños y abrazando su pecho. Sus músculos estaban abultados. Tenía una figura larga y recta y un cuerpo fuerte. Revelando que muestra un estilo invencible. Entonces apareció Wutong, saludó a todos e imitó la pose de Lissander. Al ver a estos dos tipos jugando una mala pasada, King King y los demás se quedaron sin palabras. Antes de que pudieran decir algo, la atmósfera en el espacio cambió repentinamente. El espacio en blanco puro pareció oscurecerse y una figura aterradora descendió sobre este espacio. Llevaba ropa mojada y traslúcida, con algunas escamas de dragón dorado oscuro a ambos lados de sus mejillas, cuernos de dragón en la cabeza, sus ojos eran escarlata e irracionales, su hermoso rostro era un poco más malvado y coqueto, y sus manos parecían ser, las manos humanas son como garras de dragón, feroces y peligrosas, exudan un aura oscura y maligna, corroyendo todo a su alrededor. Sus manos, piernas, cuello, pecho, abdomen y entrepierna estaban atados por cadenas tan gruesas como ocho brazos, como un rey demonio sellado capaz de destruir el mundo. Milenio. Al ver la apariencia de Meng Kian Kian, King King entendió que algo salió mal durante su transformación e inmediatamente se comunicó con el espacio. Con la ayuda de Tian Dao, quien se convirtió en fragmentos espaciales de alta dimensión, el escarlata en los ojos de Meng Kian Kian desapareció y volvió a las pupilas del dragón dorado, y luego se convirtió en ojos humanos en blanco y negro. Al mismo tiempo, los cuernos de dragón en su cabeza, las escamas de dragón en sus mejillas y otras características de dragón en su cuerpo convergieron, y las cadenas de su cuerpo desaparecieron junto con el aura oscura. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó de un aterrador rey demonio en un inmortal flotante e independiente vestido de blanco. Solo estar allí le daba la sensación de ser de otro mundo. Meng Kian Kian miró a King King y a los demás, guardó silencio por un momento y suspiró con cansancio. Luego vio el cuadrado donde aparecía la ropa de Yuigama Mei. Sus ojos se sintieron atraídos y lo miró fijamente durante mucho tiempo. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Yuigama Mei, ¿Regresaste al país? ¡Hum! Eso es genial, suspiró Meng Kian Kian y luego explicó su situación. He estado luchando contra la oscuridad en mi conciencia durante más de 100 años. Mi oponente no es sólo la oscuridad en mi corazón, sino también el poder poderoso e incomparable. Dejado por el gigante. A medida que pasa el tiempo, la oscuridad del gigante penetra cada vez más y el enemigo se vuelve cada vez más fuerte. Después de más de 100 años de lucha, no hay posibilidad de ganar, pero siempre se siente. Es como luchar con todas sus fuerzas para no morir, incluso si lucho contra el universo y el fin de los tiempos, no puedo derrotar al enemigo. El enemigo que elegí es demasiado fuerte. Después de todo, sólo he vivido mi quinta vida. Simplemente no tengo otra opción. Si no lucho hasta la muerte con la oscuridad restante del gigante, puedo luchar por un rayo de vida, es imposible para mí vivir la sexta vida en esta vida. El mundo no me ha preparado un camino y no existe la persona adecuada. Sólo puedo hacer lo mejor que pueda para encontrar una salida a la imposibilidad. Volumen 2 Capítulo 215 ¿Cuántos accidentes han ocurrido entre tú y Tsunade? ¿El poder de la oscuridad es tan fuerte? Menkiankian le pidió a Kinkin una taza de té de la iluminación, bebió una taza de té, recuperó algo de energía y dijo. Me temo que ese gigante oscuro no era una persona desconocida cuando estaba vivo. Yuigama Mei frunció el ceño, parece que elegía al oponente equivocado. Incluso los gigantes oscuros ordinarios no son fáciles de tratar. Desde un punto de vista racional, con mi poder espiritual actual, es un huevo contra una piedra lidiar con la oscuridad restante de cualquier gigante oscuro. No hay posibilidad de éxito. Antes de esto, ya estoy preparado mentalmente. Menkiankian dijo lentamente. Mi camino es sobrevivir y transformarme entre la vida y la muerte. Si no tengo éxito, definitivamente moriré. No hay una tercera posibilidad. Este gigante oscuro es tan poderoso. Inesperadamente, fue un desastre para mí, que apagó la luz de los milagros que podrían haber florecido hasta el punto de ser invisibles. ¿Realmente no hay nada que pueda hacer? Preguntó Yuigama Mei. Preguntaron sobre la situación con preocupación. Menkiankian la explicó cuidadosamente y entendieron aproximadamente cuál era su situación ahora. La fuerza oscura era abrumadoramente poderosa, infectaba su alma y la luz de su alma no podía resistir. Kinkian reflexionó, la batalla espiritual, el verdadero significado de las artes marciales deberían poder ayudarla, y su el día del juicio final de los mundos, la sombra del entierro en el mar podría poder, Kinkian pronto rechazó esta idea. Aunque Burial sea es poderoso, la concepción artística de que todo se arruina y que todos los mundos regresan a las ruinas puede convertirse en un impulso para la oscuridad, lo que sería contraproducente. Otros también ayudaron a encontrar soluciones. Sin embargo, esta es una batalla en el alma, y los únicos que pueden participar en ella son los poderes especiales de la luz y la oscuridad en el mundo de Ultraman, y el propio Menkiankian. En ese momento, Menkiankian volvió a hablar. El poder oscuro más allá de la imaginación es en realidad una oportunidad. Fui demasiado rápido. Debido a la amenaza a mi vida, en sólo 800 años, la luz de mi alma se ha transformado cuatro veces, cada vez con prisa. Aunque fue gracias a esas oportunidades que completé desafíos imposibles. Pero la acumulación es insuficiente. Si sólo quiero vivir la sexta o séptima vida, no importa mucho, pero mi objetivo final es trascender este universo. Entonces, el poder del gigante oscuro puede ayudarme a compensar la deuda que tenía en el pasado. Echar raíces profundas en esta vida. Entonces Menkiankian dijo pero y dejó de hablar. King King y los demás entendieron que tenían una base sólida y un potencial futuro, y tenían que sobrevivir para hablar de ello primero. Yo lo haré. Después de ordenar sus emociones, Menkiankian mostró una mirada decidida. Ha atravesado un camino tan difícil y no caerá en el camino tan fácilmente. Cualquier sufrimiento que no pueda matarla se convertirá en su fuerza para seguir adelante. La oscuridad no es una excepción. El resultado final de una guerra no se sabrá hasta el final. Mientras le quede un respiro seguirá luchando y buscando posibilidades en lo imposible. Yuigama mei dudó durante mucho tiempo y finalmente decidió hablar y le dijo a Menkiankian. Tengo una idea. Escúchala y podrás juzgar por tu cuenta si funciona. Creo que es una gran trampa. En realidad, dependiendo de tu situación, si es solo tu propia oscuridad, creo que puedes derrotarla. Sin embargo, hay gigantes oscuros en el mundo exterior que están varios niveles por encima de ti, lo que te dificulta la lucha. Si puedes persistir, Ultraman puede aparecer después de más de mil años. En ese momento, usaremos el corto tiempo para recuperar la conciencia en el espacio de alta dimensión para ver si podemos contactar a Ultraman, y luego confiar en el poder de Ultraman para lidiar con el poder restante del gigante oscuro afuera. Por supuesto, esto es solo una idea. Solo puedes estar seguro de que había un Ultraman en tu mundo, pero no puedes estar seguro de que Ultraman aparecerá en el futuro de acuerdo con la trama de la película especial especial. Tal vez. En ese momento, King King intervino. Su método, entre otras cosas, poner sus esperanzas en los demás no es el carácter de Kian Kian. Después de tantos años, cada paso de Kian Kian no lo ha dado el mismo paso a paso. Yuigama mei suspiró. Así es. Recuerdo que la oscuridad en las películas de Ultraman no significa maldad. Debería tener ingredientes complejos. King King reflexionó por un momento y continuó. Hay nupes en el arte de la guerra. Si no puedes vencerlo, mézclate. Fúndete en la oscuridad, comprende la oscuridad y luego diferencia la oscuridad, deja que las fuerzas oscuras luchen dentro de sí mismas, divídelas y finalmente controla la oscuridad. Al escuchar las caprichosas palabras de King King, Men Kian Kian se inspiró. Ella dijo. He estado lidiando con el poder oscuro durante tanto tiempo y lo he estado rechazando y luchando. Incluso si mi cuerpo y mi mente están infectados, simplemente lo estoy perdiendo. Mente en lugar de caer en la oscuridad. Parece que esto no funcionará ahora. El miedo y la resistencia a la oscuridad pueden haberse convertido en mi resistencia. Si quieres derrotar al enemigo, primero debes comprenderlo. Como dijo King, al enfrentarte a un enemigo miles de veces más fuerte que tú, solo puedes integrarte, diferenciarte y control. Esto también es una victoria, la única posibilidad de victoria. Los ojos de Yuigama Mei se iluminaron y ella asintió. Si, aunque es un poco incómodo pararse y hablar, la visión del mundo de Ultraman es oscuridad y luz. Si no entiendes la oscuridad, ¿cómo puedes conocer la luz? Si quieres vivir de verdad. En ese mundo durante miles de años, en el pináculo del universo, la oscuridad es inevitable y no se debe temer como a un tigre. Esta es la verdad, pero existe un peligro terrible en este método, es decir, el alma está infectada y distorsionada por el poder oscuro, entonces, ¿un sueño de mil años sigue siendo un sueño de mil años? Está bien recuperar con éxito el autocontrol de la oscuridad. Si falla, ¿puede el espacio de alta dimensión salvar a Dream Millenium? Al ver sus preocupaciones, Menkyan Kian sonrió. Es solo oscuridad, no es gran cosa. Lo controlaré, lo convertiré en mi poder y viviré la sexta vida como un cuerpo de oscuridad. La próxima batalla es asunto suyo únicamente. Ella no continuó hablando de este asunto, sino de lo que sucedió en ese mundo antes de que fuera tragado por la oscuridad. En los últimos 200 años, en las primeras décadas, Menkyan Kian se estaba transformando en un dragón. Transformarse en un dragón fue difícil al principio, pero el camino detrás de él se volvió cada vez más suave. Siempre podía permanecer despierta, por lo que comenzó a prestar atención al clan de sirenas nacido gracias a ella y a la persona llamada Mañana que la miraba. Como ella. La sirenita. Bajo su guía, la sirenita aprendió chino y caracteres chinos, así como el manejo de la espada. También aprendió la habilidad de convertir una cola de pez en una pierna humana sin ningún maestro y sintió curiosidad por el mundo exterior. Más tarde, la sirenita dijo que quería ver el mundo exterior y abandonó el mar con su bendición. Más de 20 años después, la sirenita regresó con ella y le informó de los cambios en el mundo exterior. Después de que ella se adentró en el fondo del mar, el mundo entero tomó otra dirección. No mucho después de la guerra entre los tres reinos, surgió una nueva fuerza que barrió el mundo, y finalmente derrotó a los tres reinos de Wei, Shu Yan. Estableció una nueva dinastía unificada. La nueva dinastía se llamó Dinastía de los Sueños. La palabra sueño, sueño, ilusión no es adecuada para el nombre de un país. Muchos literatos se opusieron y armaron un gran escándalo. El emperador y más de una docena de ministros y nobles en ese momento decidieron utilizarla por unanimidad. Este nombre lo resolvió por la fuerza. Más tarde, literatos y poetas buscaron en libros antiguos y encontraron una historia sobre el dios de los sueños. Extendieron la palabra sueño para que significara longevidad y majestad, y se volvió a anotar la palabra sueño. Cuando Meng Kian Kian preguntó sobre sus nombres, descubrió que fueron sus discípulos quienes unificaron el mundo y establecieron la dinastía Meng. El emperador fundador se llamó Zhao Shun y la reina se llamó Bai Shuzhen. Fue el único resultado de su investigación sobre la transformación del dragón, la pequeña serpiente hembra que se convirtió en dragón. Más tarde, la sirenita también conoció al legendario Bai Shuzhen. Tal vez la sirenita tenía el aura de Meng Kian Kian, o tal vez era porque la sirenita y Meng Kian Kian tenían el mismo aspecto, por lo que Bai Shuzhen la reconoció. Bai Shuzhen también pidió información sobre Meng Kian Kian, pero la sirenita era muy... con los labios apretados y no lo reveló. Bai Shuzhen le contó a la sirenita todo lo sucedido en los últimos 200 años. Se puede decir que la experiencia de Bai Shuzhen fue extremadamente rica. Solo seis años después de que Meng Kian Kian se fuera, se enamoró de uno de sus discípulos. Los dos eran muy cariñosos e inseparables. Como resultado, Bai Shuzhen fue traicionada en el cuarto año después de su matrimonio. El discípulo reveló la identidad inhumana de Bai Shuzhen y planeó venderla a cambio de un puesto oficial. Más tarde, otros discípulos se enteraron y varios de ellos unieron fuerzas para matar al traidor y rescatar a Bai Shuzhen. Un hombre extraordinario y poderoso aquí es Zhao Shun, el emperador fundador de la dinastía Meng. Esta vez el héroe salva a la belleza, Bai Shuzhen se enamora de Zhao Shun. Zhao Shun originalmente estaba interesado en Bai Shuzhen, y los dos naturalmente se juntaron. Más tarde, Bai Shuzhen ayudó completamente a su hombre a conquistar el mundo. El mundo se unificó y Bai Shuzhen se convirtió en reina. Había sido reina durante más de diez años, y sus compañeros que conquistaron el mundo con ella envejecieron uno a uno. Al final, incluso su marido envejeció, pero ella seguía igual que antes, sin cambios. La actitud del marido de Bai Shuzhen hacia ella cambió. Zhao Shun recibió una educación de ensueño de mil años desde que era un niño. Más tarde, contraatacó como un plebeyo y ascendió a la posición suprema. Se puede decir que el poder nacional de todo el país continuó aumentando. Un gran talento y una gran persona. Sin embargo, en sus últimos años, una persona tan destacada todavía no pudo escapar de la maldición del emperador y comenzó a temer a la muerte. Comenzó a buscar la inmortalidad. Los emperadores ordinarios buscan la inmortalidad. No existe el elixir de la inmortalidad en el mundo, y no importa cuánto luchen, es inútil. Pero Zhao Shun tiene una esposa inmortal y un maestro inmortal. Después de ascender al trono, lleva mil años buscando a Adrián y en los últimos años movilizó a todo el país para encontrar a alguien. Al mismo tiempo, le preguntaron a Bai Shuzhen sobre el método de la inmortalidad. De hecho, él y Bai Shuzhen crecieron juntos bajo las rodillas de Meng Kian Kian. Sabía muy bien si Bai Shuzhen tenía la capacidad de vivir para siempre y con tantos años de amor, pero bajo amenaza de muerte, la gente estaba aturdido por el miedo. Después de buscar el sueño durante miles de años sin éxito, al final de su vida, Zhao Shun atacó a su esposa. Zhao Shun no sabía dónde encontrar una receta para un elixir de longevidad que usaba corazón de dragón como ingrediente. Sabía que Bai Shuzhen era una pitón convertida en dragón, y que el dragón estaba más o menos relacionado con los dragones, así que... Entendió los malos pensamientos. Aunque Bai Shuzhen no tiene habilidades extraordinarias, su esencia es la de un dragón y su físico es muy superior al de la gente común. Para tratar con Bai Shuzhen, Zhao Shun comenzó a hablarle dulcemente, bajó la vigilancia y luego la drogó, con la intención de matar a su esposa y tomar su corazón para hacer que la medicina Bai Shuzhen creyera en su relación durante décadas, pero... Cayó en la trampa. Afortunadamente, ella no era humana, su cuerpo era bastante diferente al de los humanos y el efecto de la medicina no era tan fuerte. Se despertó cuando le abrieron el pecho, le extrajeron el corazón y escapó del palacio. El emperador murió un mes después. Bai Shuzhen irrumpió en las montañas, resultó gravemente herido y manifestó el cuerpo de un dragón, pero fue encontrado accidentalmente por fantasmas y dioses. Según el entendimiento de Meng Kian Kian, debería ser alguna vida extraterrestre o un monstruo racional. El fantasma y el dios salvaron a Bai Shuzhen y se llevaron bien con Bai Shuzhen. El frustrado Bai Shuzhen se quedó con el fantasma y el dios en las montañas durante décadas antes de que el fantasma y el dios se durmieran, le dieron a Bai Shuzhen parte de su poder. Originalmente, Bai Shuzhen solo podía vivir unos 300 años y, debido a heridas graves, no pudo vivir por mucho tiempo. Sin embargo, obtuvo directamente la inmortalidad gracias al regalo de fantasmas y dioses. Cuando dejó las montañas y regresó al mundo, conoció a un erudito que se apresuraba a realizar el examen, lo cual era otro destino. No volverás a ser traicionado, ¿verdad? Esta vez la pobre erudita, no puedo decir si fue una traición. Estuvo bien en los primeros años. Pero en los años siguientes, con su ayuda, la pobre erudita se hizo famosa y cambió. La hermosa concubina en el la mansión quería todo y la obligó a ir allí. El patio se llenó de bellezas, y al final quedaron 7 bellezas más además de ella. El pobre erudito murió antes de cumplir los 30 años por exceso de trabajo. Punto punto punto. Después de la muerte del pobre erudito, se fue sola. No tuvo hijos en su vida, pero cuando era reina, el emperador puso a su nombre muchos hijos de otras concubinas, y fueron considerados sus descendientes. Después de tantos años quiero volver después de verlo, regresó a la ciudad imperial y conoció a otro hombre, cuando conoció a la sirenita, Ba y Suzen era la viuda de un funcionario y estaba siendo molestada por el príncipe. La sirenita se quedó. En la casa de Ba y Suzen durante unos días, luego dejó la ciudad imperial y viajó a la dinastía Men. En vísperas de regresar al mar, escuchó la noticia de que Ba y Suzen se había convertido en reina y no sabía si era así. ¿Era verdad o no? King King y los demás miraron a los dioses y escucharon la historia de Ba y Suzen. Realmente tenían innumerables cosas que decir sobre la experiencia de Ba y Suzen y, como había tantas cosas que decir, realmente no sabían por dónde empezar. ¿Protagonista femenina? ¿Habilidad innata, 100% traicionada por los hombres? ¿La reina ancestral? Al final, Men Kian Kian dijo algo por Ba y Suzen. Ba y Suzen es un dragón único en el mundo. No tiene un tipo similar. Vive una vida larga y tiene miedo de la soledad. Por eso es así. Me preocupaba que una vez que la oscuridad me tragara por completo, pondría en peligro a las sirenas, así que les pedí a las sirenas que abandonaran el fondo del mar y se establecieran en una pequeña isla lejos de la tierra. La sirenita me visitaba todos los años y tráeme nuevas noticias. Más tarde, la situación empeoraba cada vez más, por lo que se le prohibió venir. Durante los siguientes 100 años, luchó sin cesar con el poder de la oscuridad en su conciencia hasta que surgió este grupo. Yuigama Mei suspiró. Ba y Suzen es demasiado pura. Luego miró pensativamente a Kobayashi Shimizu y dijo. Además, los cabrones son terribles, Shimizu, ¿no te parece? No me mires así, no soy un cabrón, dijo Xiaolin Kingsui con confianza. Yuigama Mei sostuvo su barbilla con su mano derecha y lo miró con una media sonrisa, allí, ha pasado al menos un año desde la última fiesta. ¿Puedes decirme cuántos accidentes han ocurrido entre tú y Tsunade? Tsunade está embarazada. Ya tengo curiosidad. Punto punto punto. Kung llega a 7 esposa Jiliu. Volumen 2. Capítulo 216-214 Escape de Yang, el arte de reponer la cintura, así como su transformación a todos los reinos y su transformación a todas las leyes. Xiaolin Kingsui puso los ojos en blanco y trató de pasar. No sorpresa. En un espacio de alta dimensión, no pueden mentirse unos a otros. Las palabras de Kobayashi Shimizu son muy creíbles, pero ¿cómo puede Yuigama Mei ser una persona tan fácil de tratar? Rápidamente expuso los pequeños trucos de Kobayashi Kingsui. Ya veo, no es un accidente. Tú tomaste la iniciativa. Kobayashi Kingsui. Punto punto punto. Bajo los ojos de King King y otros, solo podía hacer de tripas corazón y decir la verdad. Después de la última reunión, fue a las tres tierras santas para encontrar a los inmortales nuevamente. Esta vez no fue cortés con el acertijo. Desdobló directamente el Fatian Xiandhi de mil metros de altura, sostuvo un puño tan grande como una bolsa de montaña, presionó con la abrumadora energía natural y le preguntó al viejo sapo si lo era. Asustado. Obtuvo con éxito cierta información del viejo sapo. El viejo sapo dijo que en el mundo ninja, de hecho hay una persona fuerte que es superior a todos los ninjas y está muy por encima de ellos. Su nombre es Kaguya Otsutsuki y hace miles de años, el mundo la veneraba como la diosa de uno. Tiene dos hijos. El hijo mayor, Agoromo Otsutsuki, es el fundador de la secta ninja, Zenin de los Seis Caminos. El segundo hijo es Amura Otsutsuki. Debido a que estos dos hermanos no estaban satisfechos con la crueldad de su madre, una vez tuvieron una batalla trascendental con su madre, Kaguya Otsutsuki. Al final, sellaron al inmortal Otsutsuki Kaguya para salvar el mundo. Kobayashi Kintsui chantajeó a tres inmortales y obtuvo esta información, lo que lo sorprendió. Los frutos del mundo ninja son realmente muy profundos. Decidieron investigar la verdad detrás del mundo ninja, principalmente el monstruo blanco que parecía estar mirándolos. El viejo sapo dijo que el monstruo blanco apareció hace miles de años y estaba relacionado con Kaguya Otsutsuki. Kobayashi Kintsui no es una persona pasiva, por lo que, naturalmente, quiere encontrar formas de tomar la iniciativa. Es demasiado peligroso investigar a un enemigo así. Incluso el adulto Kobayashi Kintsui no está absolutamente seguro cuando se enfrenta a un hombre fuerte del nivel sabio de los Seis Caminos, y mucho menos a Tsunade. Tsunade parecía demasiado débil para protegerse cuando se enfrentaba a una figura legendaria. Solo puedes colocar tu alma en el núcleo inmortal de Shiaolin Kintsui. Ambos conocían los efectos secundarios. Si Shizune no los hubiera roto la última vez, habrían iniciado un incendio. Naturalmente, estaba mentalmente preparado para volver a utilizar este truco esta vez, ya que era una manifestación de su amor por su concubina. Simplemente pensamos que si Shizune nos viera con un estado de ánimo descuidado como la última vez, ¿no sería fatal para la sociedad? Para evitar que ocurrieran accidentes, pensamos en una manera. Atacar primero. Este tipo de cosas solo sucede si nunca lo has experimentado. Es fácil perder el control de ti mismo. En teoría, mientras tengas mucha experiencia, no perderás el control tan fácilmente. Interrogación de cierre. Ambos somos solteros y conocemos los sentimientos del otro. Este tipo de cosas es normal. Ambos somos personas normales y no abstinentes, dijo Kobayashi Kintsui muy soltero. Yuigamamei levantó el pulgar. King King preguntó con curiosidad. ¿Entonces tienes mucha experiencia? ¿Estás casado? Shiaolin Kintsui negó con la cabeza. No. King King. ¿Tenemos tanta experiencia y todavía no estamos juntos? Kobayashi Kintsui. No es que sea irresponsable, también quiero ser responsable, pero ella no quiere porque le preocupa que no me importe. Yuigamamei. ¿Sobre el juego? Bueno, ella sabe que esto me disgusta y no está dispuesta a cambiarlo. En lugar del problema de confirmar la relación, es mejor mantener la relación como amigos, dijo que si tenemos hijos, ella considerará volver a estar juntos, pero cada vez que lo hacemos. Ella ha tomado buenas precauciones en todo momento y, con sus habilidades médicas, no es fácil para ella quedar embarazada inesperadamente, por eso. Shiaolin Kintsui extendió las manos y dijo que él y Tsunade estaban juntos, pero no completamente juntos. En realidad, le daba un poco de vergüenza hablar de esta relación incómoda. Por supuesto, lo admitiera con la boca o no, en su corazón, ya consideraba a Tsunade como su esposa. Tsunade dijo que apostaría y lo dejaría en paz, pero en realidad estaba mucho más contenida que antes después de tener relaciones sexuales. En el pasado, cuando Tsunade era adicta al juego, iba al casino y jugaba todo el día. Ahora que alguien es adicto al juego, primero lo mirará y se comunicará con sus ojos. Mientras no hubiera pacientes gravemente enfermos o se estuvieran realizando primeros auxilios, Kobayashi Shimizu generalmente se quitaba la ropa y usaba sus músculos lisos para sacrificar su vida para ayudar a Tsunade a superar sus demonios internos. El efecto fue muy bueno, pero lo fue... un poco laborioso. Tsunade también desarrolló un nuevo ninjutsu médico específicamente para él, Jan Release, una técnica para tonificar la cintura. Efecto, recupera inmediatamente la fuerza física y lucha durante tres rondas más. Luego Xiaolin Kingsu y King King hablaron sobre los resultados de la investigación de este año. Para recordar lo que sucedió hace miles de años, en el mundo ninja actual, a excepción de unos pocos inmortales longevos, solo podemos buscar pistas de esas familias antiguas. King King y Tsunade juntos desenterraron al clan Senju, el clan Yuga, el clan Uchiha, el clan Kaguya y el clan Uzumaki que ya habían destruido el país, y desenterraron muchas cosas de la historia. Correlacionaron toda la información y descubrieron que estos clanes ninja probablemente tenían todos el mismo antepasado y, finalmente, señalaron al sabio de los seis caminos. Por lo tanto, juzgaron que hace mil años, el chakra no existía en el mundo ninja, no había ninjas y no había ninjutsu. Todo hoy sucedió gracias a Otsutsuki Kaguya, ella es la fuente. Ella dio a luz a dos hijos, y esos dos niños tuvieron muchos descendientes mixtos, lo que propagó los genes de Otsutsuki al mundo ninja. En otras palabras, casi todas las familias de linaje son esencialmente descendientes de Otsutsuki. Es solo que se mezcló demasiado con humanos comunes, lo que provocó que su línea de sangre se diluyera seriamente, se debilitara e incluso fuera incapaz de manifestarse. La razón por la que los clanes ninja como Yuga, Senju y Uchiha tienen una herencia estable y son fuertes se debe en gran medida a la política a largo plazo de matrimonios mixtos dentro del clan, que mantiene la pureza de su linaje. Ahora el clan Mil Manos ha destruido sus cimientos. Tenemos mucha curiosidad sobre qué tipo de criatura es la fuente de todo esto, la diosa de Otsutsuki. Esta vez viajamos por todo el mundo ninja y encontramos todos los genes limitados de herencia de sangre que pudimos encontrar. Estos genes no explican el gen Otsutsuki completo, pero explican casi la mitad. Tal vez su hijo solo heredó la mitad de los genes de Otsutsuki, y la otra mitad eran genes humanos. También es posible que algunos ninjas fueran exterminados en el transcurso de miles de años, lo que resultó en la pérdida de genes. Probamos esta parte del gen que detallamos y encontramos información muy importante. Parte de los genes del Otsutsuki es adaptarse al entorno espacial y a la radiación del universo. Se puede ver que el Otsutsuki es una raza natural del universo y definitivamente no nació en el mundo ninja. Kobayashi Shimizu concluyó solemnemente. Kaguya Otsutsuki puede ser un extraterrestre que vino a invadir el mundo ninja. Al escuchar lo que dijo, Yuigama Mei se sorprendió de inmediato. Entonces lo que tomaste no fue un guión sobrenatural de otro mundo, sino un guión de Star Wars? Wooton. Entonces, en su mundo, hay más de un planeta vivo y hay otras civilizaciones interestelares. La última situación probablemente fue una invasión alienígena por parte de Otsutsuki, que fue destrozada por los dos hijos nacidos en el mundo ninja. Nadie sabe si habrá otra invasión alienígena en el futuro, dijo Kobayashi Shimizu con una expresión solemne. Otsutsuki por sí sola puede crear cosas extraordinarias en el mundo ninja. No sé qué tan fuerte será su civilización. Si su civilización toma medidas, entonces, King King. Si Otsutsuki Kaguya no es un individuo especial, pero tiene una raza y una civilización, el mundo ninja puede no ser rival. Sin embargo, el mundo ninja no ha sido invadido por extraterrestres durante miles de años, tal vez, vivo para siempre, dijo Shiaolin Kingsui. King King. Bueno, de hecho, mientras exista una raza cósmica tan poderosa y el mundo ninja sea valioso para ellos, pueden invadir el mundo ninja en el futuro, y tú definitivamente llevarás la peor parte. Kobayashi Kingsui dijo impotente. El cielo se está cayendo y el hombre alto lo sostiene. La invasión alienígena no es diferente de la caída del cielo. Y yo soy el hombre alto. Así que debo volverme más fuerte ahora. Entonces, Kobayashi Shimizu mostró a todo su fuerza actual. El primero es Fatian Shian Di, que tiene más de un kilómetro de largo. La fuerza de Fatian Shian Di Ard radica principalmente en dos puntos. Uno es su control sobre la energía natural y el otro es su comprensión de la energía natural. El grado de control sobre la energía natural depende de la fuerza del Dios principal. La fuerza del Dios principal está estrechamente relacionada con la fuerza de la voluntad. En los últimos años, ha crecido rápidamente gracias a su propio entrenamiento y la ayuda de sus amigos en el espacio de alta dimensión. En particular, la difícil transformación espiritual de Men Kian Kian ha moderado en gran medida su voluntad. Le ha pedido repetidamente a Men Kian Kian que inicie una pequeña empresa y aceptó muchas experiencias de Men Kian Kian. Ahora su voluntad se ha vuelto fuerte hasta cierto punto. Solo así podremos sostener el cielo y la tierra de mil metros de largo. Por supuesto, el volumen por sí solo no es suficiente. En los últimos años, ha estado investigando con Tsunade. Su comprensión del chakra y la energía natural ha seguido profundizándose, y ya puede fusionar la tierra, el viento, el agua, el fuego y el trueno. Yin y Yang a voluntad, o diferenciar completamente la energía natural y evolucionar. Los diferentes atributos y esta comprensión de la energía han llevado la intensidad de Fatian Xi and Di a su punto máximo. Luego, Xiaolin King Sui les demostró el uso de la energía. El gigante levantó su mano derecha y en sus cinco dedos aparecieron una tras otra bolas oscuras. Kobayashi Shimizu chasqueó los dedos y disparó una bola tras otra. Cada bola explotó con el efecto de una explosión nuclear de alto rendimiento. Cuando la energía se comprime hasta tal punto, los llamados atributos no tienen mucho sentido. El siguiente paso es usar el cuerpo de un gigante para realizar el manejo de la espada. Debido a que el poder está extremadamente concentrado, la letalidad de un solo objetivo es incluso mucho mayor que la de una bola negra. Su fuerza casi puede dividir estrellas y cortar la luna. Lo cual es impresionante. Los hechizos convencionales eran inútiles, pero Kobayashi King Sui usó otra habilidad. Cirugía de ojo. Integró el magetio sharingan derivado del linaje de Otsutsuki en su cuerpo gigante, y sus ojos se volvieron rojo sangre, con los magatama conectados entre sí para formar un gran molino de viento. El magetio sharingan es muy interesante. Se llama el ojo que refleja el alma. Descubrí que puedo interferir con él con una voluntad fuerte y desarrollar hechizos y natos únicos. Diferentes voluntades pueden desarrollar diferentes hechizos. Usaré tu simular el marcial las artes lo harán y pruébalo. Como resultado, estos ojos manje kim sharingan tienen 19 hechizos y natos más. Las habilidades ofensivas son promedio, no tan buenas como las de mi espada, pero tienen algunos hechizos interesantes. Uno, lo llamé. Línea vacía. Después de que Kobayashi King su uso line ski, toda su persona siguió parpadeando en el espacio, realizando una teletransportación de distancia ultralarga. También transmitió el recuerdo del uso de línea y espacio a King King y los demás. Todos pueden ver que después de que Kobayashi Shimizu lanza el hechizo que viene con el manje kim sharingan, el mundo frente a él cambia, como si hubiera cambiado de tres dimensiones a dos dimensiones, y el mundo se ha delineado por innumerables líneas. Mientras Kobayashi Shimizu ponga su conciencia en un punto determinado, puede teletransportarse allí a voluntad, e incluso la barrera no puede resistirlo. Usando el cuerpo gigante para usar line ski, puede cubrir la mitad del mundo ninja con el reino de las líneas y puede rodear el mundo ninja en tres saltos. Con esta habilidad, pueden obtener fácilmente la información secreta de familias principales. Esta habilidad es asombrosa. Aún no he descubierto cuál es su esencia. En el pasado, antes de tener una relación con Tsunade, Shiansora no podía llevar a la gente con ella. Después de que tuvimos una relación, pude llevarla a todas partes. No entiendo el motivo. Después de demostrar este hechizo, Kobayashi Shimizu demostró otro hechizo relacionado con el espacio en el acto. Lo llamé. Estrella de la creación. Este hechizo puede abrir un espacio y crear un planeta, o un mundo pequeño. Por supuesto, el tamaño no es comparable al de un planeta real. Las reglas internas están incompletas y los atributos son relativamente únicos. Y está crujiente. Tsunade ha estado en esto. En su opinión, la estrella de la creación es un poco más pequeña pero no es diferente de un planeta normal. Pero para mí, es sólo un juguete que se puede abrir con una espada. Para aquellos que pueden luchar contra mí. De frente, el movimiento de la estrella de la creación es inútil. No hay necesidad de usarlo con personas que son mucho más débiles que yo. Por supuesto, este hechizo tiene un gran potencial. Si me vuelvo más fuerte unos cuantos niveles más y aumento esta habilidad unas cuantas veces, podría crear un planeta real y convertirme en una existencia similar a un creador. Otros hechizos innatos, aunque tienen valor de investigación, me son de poca ayuda por el momento. Oh, hay otra ilusión que es interesante. Puede utilizar un poco la luz del alma. Después de que Kobayashi Shimizu presentara su situación actual, pidió a todos que encontraran más inspiración. Al principio, no tenía prisa por volverse más fuerte. En todo el mundo, las únicas personas que quería proteger eran Tsunade y Airyuchiya, por cierto, podía protegerla, pero eso era todo. No es difícil hacerlo con su fuerza. No tenía sentimientos profundos por otras personas, ni siquiera por aquellos discípulos nominales. Pero ahora, si Otsutsuki Kaguya se abre y el sabio de los seis caminos resucita, no puede garantizar que pueda vencerlo. Después de todo, nunca lo ha visto realmente y solo escuchó una pequeña descripción del viejo sapo. Para juzgar con precisión la fuerza y la debilidad. El mundo es invencible y los enemigos alienígenas se acercan, por lo que tiene que encontrar una manera de avanzar para hacerse más fuerte y hacer frente a posibles desastres en el futuro. No quería dejar ningún arrepentimiento. Con tu fuerza, creo que incluso si realmente hay extraterrestres, no es imposible luchar, pero tu sistema tiene la mayor debilidad. Kinkin hizo una pausa mientras hablaba. Kobayashi Shimizu había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo y dijo. Sé que depender demasiado de la energía natural es demasiado. Si no hay energía natural ilimitada, mi ninjutsu, mangetyo sharingan y mi poder disminuirán mucho, y mi habilidad con la espada disminuirá mucho. Ya no tengo poder ilimitado. Con el apoyo de un cuerpo de energía natural, es imposible tener el poder de dividir estrellas y cortar la luna. Yui Gaama Mei dijo. Si quieres luchar contra la raza cósmica, será mejor que te conviertas en una raza cósmica. Por supuesto, primero debes tener energía infinita, o energía pseudo infinita, para poder entrar en el universo. El método más científico es, naturalmente, instalar un reactor de fusión nuclear en su cuerpo para convertir directamente masa en energía para obtener energía. Kobayashi Kinksui. Punto punto punto. Yui Gaama Mei sonrió con confianza. En realidad, ya has reunido las reglas de la victoria. Kobayashi Shimizu. ¿Qué? Yui Gaama Mei. ¿No es el pequeño universo de Wuton la versión humana de un reactor de fusión nuclear? Kobayashi Shimizu. Lo intenté con el cuerpo de un gigante, pero no funcionó. Quizás las leyes de la creación sean diferentes, oh. Menkyan Kian recordó. La estrella de tu creación. Yui Gaama Mei asintió. Sí, el poder de crear el mundo está en tus manos. Por supuesto, parece que aún no entiendes los hechizos innatos del mangetio Sharingan. Pero mientras te tomes tu tiempo, siempre podrás hacerlo. Después de analizar los principios de la creación del mundo, es posible crear una versión ninja del universo pequeño con el método del universo pequeño de Wuton. Luego usar directamente materia para convertir masa y energía para obtener energía casi infinita. Kobayashi Kinsui pensó profundamente y pareció tener sentido. Yui Gaama Mei volvió a preguntar. ¿Pueden existir dos de tus estrellas fundadoras al mismo tiempo? Xiaolin Kinsui asintió. El límite superior temporal es tres. Yui Gaama Mei sonrió y dijo. No es así. Uno se usa como reactor nuclear, otro se usa para almacenar suministros y el otro se usa para vivir. Es una configuración de viaje interestelar estándar. Y el hechizo Lineski es esencialmente una la capacidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz puede usarse para viajes interestelares. Has modificado tus genes para acercarte al extraterrestre Utsutsuki y has evolucionado hacia la configuración de la raza cósmica. La evolución ha sido exitosa. Kobayashi Shimizu, Chuang Xing y Xiang Gong son los dos seleccionados entre los 19 tipos de técnicas de alumno, y no fueron desarrollados con mi voluntad de artes marciales, sino con tu voluntad de artes marciales. Tener esta habilidad solo se puede decir que es suerte. Bien. Yui Gaama Mei. Los detalles no importan. Al final, Xiaolin Kingsui estaba convencido de que parecía convertirse realmente en una raza cósmica y que tenía el potencial de liderar una aldea entera en viajes interestelares. Entonces regresó a su antiguo negocio, aprovechando la inmortalidad y la energía infinita del espacio, y comenzó a usar la estrella de la creación en varias posturas para estudiar las reglas de la creación del mundo en el mundo ninja. No hubo mucho tiempo en el espacio de alta dimensión, por lo que Kobayashi Kingsui naturalmente usó el método más violento nuevamente y comenzó a morir repentinamente en el lugar una y otra vez, o murió repentinamente con el mundo recién creado. Si el espacio de alta dimensión no fuera infinito, me temo que las explosiones aleatorias de energía ilimitada de Kobayashi Kingsui habrían raspado capa tras capa de la tierra. King King parecía un poco envidioso. No tengo envidia de la muerte repentina de Kobayashi Shimizu, pero sigue los dos hechizos y natos de la Inan Eski y Star Makin. No solo King King, sino que otras personas también sentían envidia de este hechizo conveniente, fácil de usar e infinitamente potencial. Lo discutieron por un tiempo, y finalmente a Yuigaama Mei, que tenía las ideas más imaginativas, se le ocurrió una idea. Es posible que también podamos usar estos dos hechizos en nuestro propio mundo. ¿Cómo utilizar? Otros pueden necesitar otros métodos, pero King You tiene las semillas del mundo en tu cuerpo. ¿Es posible que después de que el mundo madure, puedas simular las reglas del mundo ninja, simular chakra y energía natural? Dijo Yuigaama Mei con confianza. Él, si puedes transformar todos los reinos, puedes usar todas las habilidades en otros mundos. Debo admitir que un gran científico que está lleno de novelas en línea, tiene una mente amplia, domina diferentes métodos de cultivo en muchos mundos y comprende las diferencias en las leyes del mundo, tiene algunas pistas. King King se sintió conmovido por las palabras. Suena difícil, pero no lucha solo. Hay amigos de varios mundos, incluidos Leymovies, Zongli, Immortals y el complemento Capture the Future. Si juntamos nuestras mentes, es realmente posible pensar en él transforma todos los mundos, él transforma todos. Métodos. Dijo. He investigado e investigado, pero este método, incluso si se puede lograr, me temo que tendré que esperar hasta que las semillas de mi mundo crezcan hasta el nivel de la sombra, y entonces será posible lograr un gran éxito. El dios de la montaña pensó por un momento y dijo. Cuando el reino de dios crezca hasta cierto punto, tal vez se pueda hacer. Eso es genial. Yuigamamei miró a todos. La idea que propuso podría ser completada por otros, pero ella no pudo hacerlo de todos modos. Ella suspiró. Las leyes de la física aquí son demasiado estrictas y no puedo jugar con ellas. Solo puedo seguir la ruta tecnológica honestamente. No soy tan libre y genial como tú. King King le tocó la cabeza y la consoló. El futuro es prometedor, no te rindas. ¿Cómo estás ahora? Como puedes ver, he regresado a mi país. Yuigamamei señaló la plaza donde apareció con su barbilla y dijo. Pero lo que pasó antes de regresar a mi país, puede hacer una película maravillosa. Volumen 2. Capítulo 217 Capítulo 215 Mi relación con Yukino es muy pura. ¿Qué pasó? Yuigamamei se sentó y extendió su mano grandiosamente, camarero, sírvate. Té. King King puso la tetera en su mano casualmente, y a Yuigamamei no le importó. Con la boca hacia la tetera, gorboteó una taza entera de té de la iluminación, luego agarró la mano de King King y usó su manga para tocar la boca. Efectivamente, el té de la iluminación es el mejor y la comida es mejor en el lugar donde estás. Aquí, en el mundo moderno, los platos tienen buen sabor y son bastante buenos, pero los ingredientes son todos cosas comunes y corrientes. En el pasado, tampoco soy exigente, es solo que en los últimos años, a medida que me he vuelto más rico y más sofisticado en cuanto a la comida, extraño cada vez más tu comida. Si quieres algo de comer, deberías haberlo dicho antes. King King agitó la mano e inmediatamente mostró una gran cantidad de delicias, incluidas las del Wanmin Hall, el Liuli Pavilion, Xinyue Shuan y algunos bocadillos específicos del Yiyue, como así como diversos tipos de alimentos. Tan pronto como aparecieron estos alimentos, la primera persona en acercarse fue Meng Kian Kian. Ha estado en el fondo del mar durante casi 400 años, luchando todo el tiempo para reponer sus materiales y energía, absorbe directamente los nutrientes del agua del mar y no existe ningún proceso de alimentación como la gente común. Al ver esta mesa de platos, inmediatamente tomó un pollo entero asado, rompió un muslo de pollo frente a ella y comenzó a comer, ignorando por completo su temperamento etéreo y distante de hada, y sus labios estaban manchados de aceite. Wooton fue el segundo en actuar. Todo lo demás ensantuar y está bien, pero la comida es muy mala. Meiji tomó algunos bocados de la comida para probar el sabor, luego dejó los palillos y tomó una fruta del atardecer para morderla. Dijo, la estrategia que he establecido es luchar con todas mis fuerzas en la superficie y retirarme. Paso a paso bajo los métodos despreciables del enemigo en connivencia con el gobierno. Una imagen trágica que fue traicionado y perseguido por el gobierno japonés y finalmente se alejó. Con este fin, movilicé especialmente a algunas personas justas apasionadas como soldados líderes para dar forma a la imagen corporativa y atacar todas las injusticias que enfrenta el grupo Liang Xue. Los resultados fueron inesperados. Estos soldados cabezones eran tan poderosos que a hecho regresaron de la adversidad varias veces. Me sentí como si obviamente fuera un cocinero, pero mostré la fuerza de las principales fuerzas especiales del país. Me engañaron hasta el final para capturar ciudades y territorios. Más tarde, cuando revisé, descubrí que había alguien detrás de esto. Es una pequeña organización llamada Sociedad de la Justicia. Esta organización no es muy conocida, pero los resultados de una investigación en profundidad son muy interesantes. Está compuesta por un grupo de jóvenes muy poderosos, pero muy ingenuos, que abogan por la justicia. La imagen corporativa de Liang Xue Group siempre ha sido muy positiva y está en línea con sus deseos. Según sus palabras, tiene la sensación de un hombre valiente que resistió al gran diablo, por lo que trabajan en secreto y utilizan todos. Significa utilizar todos los recursos para ayudar al grupo Liang Xue a ganar varias guerras locales. Descubrieron que estaba investigando, e incluso aparecieron y me pidieron mi firma, diciendo que López No Group es la conciencia de Japón. Este asunto en realidad no es nada. La Asociación de Justicia no puede hacer mucho. Se ha agotado. Es lógico que vuelva a la situación anterior de estar constantemente parado y ser golpeado, para que el plan pueda proceder sin problemas. No esperaba que las buenas acciones de la Sociedad de la Justicia desencadenaran una serie de reacciones en cadena. Yuigama Mei se detuvo y tomó otro sorbo de té, luego proyectó en la pantalla y presentó a los miembros de la Sociedad de la Justicia. Entre ellos se encuentran trabajadores comunes, abogados, maestros, segunda generación rica, funcionarios públicos y estudiantes universitarios, pero cada uno es una élite con talentos extraordinarios. Luego Yuigama Mei continuó. Como dice el refrán, donde hay opresión, hay resistencia. La Sociedad de la Justicia es una pequeña organización compuesta por un grupo de personas que no están satisfechas con el status quo y quieren hacer algo que puedan hacer. Es una pequeña organización con un carácter puramente ideal y de bienestar público. Pero no solo la gente buena quiere resistir. Muchos pequeños y medianos capitalistas y arribistas de todos los ámbitos de la vida también están insatisfechos con la clase solidificada de Japón. No importa lo duro que trabajen, ya sea en los negocios o en el gobierno, su origen casi determina el límite superior y está estrictamente restringido. La brecha es realmente demasiado grande. Los seis principales grupos financieros y familias políticas de Japón han monopolizado todos los recursos de nivel superior. Todo el mundo tiene que frenar sus ambiciones. Lianxue Group es una bandera contra los seis consorcios principales. Es muy fuerte. Si no se suprime y es difícil de desarrollar, definitivamente tiene el potencial de rivalizar con uno de los seis consorcios principales, o incluso superarlo. Luchamos constantemente contra el consorcio y siempre hemos sido notados por arribistas de todos los ámbitos de la vida. Lo ven como una oportunidad. Es solo que fuimos demasiado disciplinados y fuimos derrotados en todo momento, por lo que no pudieron ver la posibilidad de éxito. Así que, aunque estos arribistas han estado trabajando juntos en los últimos años, no han hecho nada. Las acciones asombrosas realizadas por la reunión de justicia esta vez han hecho que algunos arribistas piensen que el grupo Lianxue finalmente va a estallar. Ya no serán honestos y recibirán palizas, e inmediatamente comenzarán a ponerse los chalecos que han sido preparados desde hace mucho tiempo. Por supuesto, algunos de los arribistas realmente poderosos conocen la verdad y la situación de la sociedad de la justicia. Pero en lugar de hablar, se aprovecharon de la situación. Quieren romper el techo, romper con su propia clase y llegar a la cima. Trate al grupo Lianxue como un arma en sus manos, apuñalando a los seis consorcios principales. Esto es solo el comienzo. Más tarde, todo el gobierno y los seis consorcios principales están sumidos en el caos. Los arribistas dentro de ellos quieren reemplazarlos con criminales inferiores. Lo más desafortunado es la sociedad de la justicia. Todos estos fundadores fueron expulsados y un grupo de arribistas llegó al poder, reemplazando por completo a la sociedad de la justicia. Se pusieron la piel de la sociedad de la justicia y empujaron a la grupo Lianxue para luchar. La pequeña sociedad de la justicia de repente se convirtió en un gigante aterrador. El conflicto estalló violentamente. Nuestro grupo Lianxue estaba en un estado de confusión. Entramos pasivamente en un estado de guerra total y no pudimos retirarnos aunque quisiéramos. Un grupo de personas detrás de nosotros nos empujó y nos usó como armas y escudos. Hablando de eso, Yuigamamei proyectó una imagen en la pantalla. Esta vez, no proyectó a una persona real. No tenía la perspectiva de Dios, por lo que esta vez usó villanos animados directamente para interpretar la trama. Los primeros en aparecer fueron la mesa redonda y la sociedad de la justicia, y luego los personitos que representaban a la sociedad de la justicia se encontraron con un grupo de hombres grandes vestidos de negro con gafas de sol y caras confundidas. Patearon uno a uno, y todos los personitos de él. La sociedad de la justicia fue expulsada. Los grandes hombres de negro ocuparon la mesa redonda. Con un grito, innumerables hombres grandes de negro se apresuraron con aviones, machetes, ametralladoras y tanques. Basado en Yuigamamei y Yukinosita Yukino, los dos villanos que representan al grupo Koenjuki fueron sujetos a sus cinturas con armas por estos grandes hombres vestidos de negro, obligándolos a cargar hacia el aliento atómico de seis cabezas, Godzilla, al frente. Lissander. Es miserable. Es terrible. King King. Parece que Japón está tranquilo en la superficie, pero hay una presión terrible acechando en el interior. Es un barril de pólvora, pero este barril de pólvora no es fácil de encender. La capa inferior no ha llegado al punto en el que no puede sobrevivir. En absoluto, y esta resistencia no tendrá éxito. Wooten dijo. No creo que seas artillero. Yuigamamei dijo con calma. Esta es una carga fatal. No quieren derrocar a los seis consorcios principales a la vez. Solo quieren usar la vida del grupo Liangxue para probar la verdadera situación de los seis consorcios principales. Después de todo, a veces un grupo que parece invulnerable en la superficie puede no ser realmente poderoso y puede ser simplemente algo bueno. Secuestraron al grupo Liangxue. Pero este tipo de secuestro es mutuo. Quieren que carguemos y quieren que luchemos duro con los seis consorcios principales y resistamos la presión del gobierno japonés, por lo que deben darnos suficientes municiones y muchos recursos. Al principio, no planeaba quitar demasiados activos durante este retiro. Hay seis consorcios importantes observando y no puedo quitar demasiados. Solo quiero transferir los activos principales. Como resultado, con la ayuda de estas amables personas, transferí con éxito la mayoría de mis activos. Por supuesto, hay ventajas y desventajas. Si comes carne, te golpearán. En el pasado, los seis consorcios principales luchaban solos, pero ahora es posible que se hayan tocado sus intereses fundamentales y su dominio. Han saltado el muro a toda prisa. Independientemente de la superficialidad, se han unido para demostrar el concepto de control. 60% del capital de Japón. El consorcio realmente está tomando medidas, DSK-TSK. El gobierno japonés, que está discapacitado, viejo y débil, parecía haber tomado un estimulante. Estalló en energía, mostró todos sus músculos y venció al grupo Liangshue con incomparable coraje, gritando un golpe tras otro. Los yakuza muertos cobran vida y nos atacan. Todos los medios de comunicación del país confunden el bien y el mal. Controlan la opinión pública y la convierten en nupes y lluvia. Todos en el grupo Liangshue parecían estar gritando y golpeándolos. Esta guerra, en solo medio año, todo el grupo Liangshue se vino abajo. Seis de los siete institutos de investigación bajo mi mando tienen problemas. O han robado furtivamente a las personas principales, o se han filtrado secretos, o los han presionado para que trabajen de manera menos efectiva, o los han instigado a venir a mí y preguntarme. Para un mejor tratamiento. Estos equipos de investigación que son aclamados como de primer nivel por el mundo exterior son en realidad equipos de investigación de segunda o tercera categoría. Pueden lograr tantos resultados principalmente gracias a Yukino y a mí. Necesitamos usarlos para compartir la atención del mundo exterior. Si queremos irnos, podemos irnos. Puedo reunir 10 o 20 equipos de este tipo en cualquier momento, y no me importa. Lo más lamentable es que se puede decir que los talentos cultivados a lo largo de los años son casi 9 de cada 10. Cuando salimos de Japón, del enorme grupo Lope Snow, solo quedaron la familia Yukinosita, los tres idiotas y algunos miembros principales. Incluso los tres idiotas tienen que aislarse de sus respectivas familias y separarlas. Después de todo, el poder del enemigo es demasiado grande. Ninguna gran familia arraigada en Japón puede soportar la enorme presión relacionada con la supervivencia de la familia. Hasta cierto punto, me ayuda a poner a prueba los corazones de las personas. Las personas capaces que quedan son todas confiables. King King preguntó con curiosidad. ¿Es tan leal la familia Yukinosita? Lissander dijo. Sí, es normal que los tres tontos sean leales. Después de todo, sus cerebros no son normales. Te consideran su maestro, el chico de 17 años, y te ponen en una posición alta. Todo el dinero y el poder están en tus manos. Pero la familia Yukinosita debería ser una familia capital o política, ¿verdad? Bueno, hay múltiples razones para esto. Dijo Yuigaama Mei. La tía Yukinosita sabe que el núcleo del grupo Rianxue somos Yukino y yo. Mientras nosotros dos estemos aquí, no será difícil para el grupo Rianxue darse por vencido y empezar de nuevo, por lo que naturalmente seguirá mi camino. Al lado oscuro. Además, el hecho de que el grupo Rianxue haya sido golpeado y agraviado en los últimos años no significa que la tía Yukinosita esté agraviada. Al contrario, ha vivido una vida extremadamente nutritiva en los últimos años. No es buena para ganar dinero y su capacidad empresarial sería es normal. Pero su capacidad para gestionar un equipo y participar en batallas internas es magnífica. Desde el surgimiento del grupo Rianxue, no ha habido paz interna. La tía Yukinosita ha demostrado una gran fuerza a lo largo de los años, golpeando espías, pisoteando traidores, codando la corrupción, salvaguardando los intereses del grupo y majestuosa, como un dios invencible de guerra. Debido al uso de agentes biológicos de mi instituto de investigación que aún no han sido revelados, ella tiene más de 50 años. Su apariencia y estructura corporal son similares a las de hace más de 10 años. Es enérgica en el trabajo y se llama la bruja eterna. En nuestra empresa, básicamente todo el mundo le tiene miedo. Una vez que llama su atención, no hay problema en devolverle el dinero, pero si hay un problema, se acabó. Y la última es probablemente la razón más importante por la que nos sigue de todo corazón. Yuigama Meitoshio y dijo un poco avergonzada. Parece considerarme como un yerno o una nuera. Eso es todo. Quiero decir, siempre he pensado que Yukino y yo éramos amantes durante más de 10 años. Nuestras dos familias se han convertido en una familia durante muchos años, porque ella realmente nos trata como una familia. Mi madre fue influenciada por ella y pensó que Yukino y yo estábamos enamorados, solo me enteré de esto el año pasado. Tan pronto como dijo esto, Lissander inmediatamente comenzó a gritar. Tu suegra lo aprobó. ¿Por qué no te apuras y te casas con tu Yukino Sita Yukino? Con tu biotecnología, Yukino Sita Yukino ni siquiera puede darte un hijo. El género no es el problema. Menkyankian preguntó. ¿Qué pasa con Yukino Sita Yukino? Yukino no lo sabe, explicó Yuigama May, en realidad, era ese momento. Cuando estaba en la escuela secundaria, no necesitaba a alguien que me ayudara a administrar mis bienes, así que me acerqué a la tía Yukino Sita y le pedí la libertad de Yukino. Del matrimonio, la tía Yukino Sita pensó que Yukino Sita y yo estábamos juntos en ese momento, y Yukino y yo hemos sido inseparables y hemos vivido juntos durante tantos años, de todos modos, es inútil defenderme frente a la tía Yukino Sita, ella. Ya lo ha decidido. Cuando se eligió el nombre del grupo Lope Snow, la tía Yukino Sita trabajó mucho y deliberadamente puso la palabra Lian Snow entre muchos nombres aleatorios para que yo eligiera. También dijo que era para poner a prueba mis sentimientos por Yukino. ¿Qué? Esto se descubrió cuando estábamos tratando con espías. Después de que el espía fue expuesto, rompió la olla y expuso el asunto de la manipulación del nombre del grupo por parte de la tía Yukino Sita. Pero este tipo de cosas no importa. King King. Entonces, ¿viven juntos? ¿Hay algún problema? Vamos a la escuela juntos, trabajamos juntos, investigamos juntos y practicamos juntos. Hemos estado juntos durante tantos años, por lo que sería extraño vivir separados, dijo Yuigamamei con total naturalidad. Es casi como compartir una casa. Entre Yukino y yo, nuestra relación es muy pura. Hemos sido amigos cercanos durante más de diez años. Es normal ser cercanos, ¿verdad? King King. Sí, 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 ¿qué piensa Yukino Sita Yukino de ti? ¿Alguna vez has preguntado? Arroba. Volumen 2. Capítulo 218-216. Se necesitan cuatro años para afilar una espada, y una espada puede conectar el pasado y el presente. Ni se te ocurra jugar con mi mente taoísta. Yuigamamei miró a King King varias veces, le hizo una mueca y luego continuó hablando de las siguientes cosas. Después de ser derrotado por los cinco consorcios principales, el núcleo del grupo Liang Shue naturalmente se mudó a China. No fue sólo el grupo Liang Shue el que se fue esta vez. Muchas capitales internacionales estaban asustadas por el dominio poderoso e irrazonable de los cinco consorcios principales y optaron por retirarse de Japón. No importa cómo los cinco consorcios principales limpien Japón y desacrediten la resistencia contra el capital monopolista liderada por el grupo Liang Shue, a nivel internacional, la mayoría de ellos tienen una actitud comprensiva hacia el grupo Liang Shue. Pero estos no tienen nada que ver con Yuigamamei. Debido a tal cambio, su fundación en Japón casi fue desarraigada. Inicialmente se planeó dejar una sucursal en Japón, pero ahora sólo queda un pequeño edificio para dar prueba de conciencia al consorcio. Después de regresar a casa, Yuigamamei se comunicó inmediatamente con el gobierno y se conectó con el ejército. La razón por la que se puede completar tan rápido es, naturalmente, porque la reputación que Yuigamamei ha ganado a lo largo de los años no está cubierta por la reputación de un científico internacional destacado. Además, es un gran capital y ha hecho arreglos durante muchos años. Ella entregó una petición. Batería cristalizada. Esta nueva batería, que tiene 50 veces más energía que las baterías de litio convencionales y puede desencadenar una revolución energética, no fue lanzada al mercado por Meiyama, sino que optó por desarrollarla conjuntamente con el ejército. Primero ayude a los militares a completar las reformas energéticas internas y luego solicite patentes y póngalas en el mercado en el futuro. Por sacrificar un beneficio tan grande, lo que Yuigamamei obtuvo fue un amuleto de medalla de oro. Si Yuigamamei no hubiera aceptado la inyección de capital estatal en el instituto para mantener su independencia, me temo que aún podría haber recibido enormes fondos para investigación. Realmente es la aparición de baterías cristalinas lo que es tan sorprendente que ha hecho que su reputación, que ya era de primer nivel, sea aún mayor. En términos de investigación científica, casi se puede decir que es una de las más sólidas de este siglo. Por supuesto, no rechazó el capital nacional en los negocios. En cualquier caso, hacer que el país gane dinero es en sí mismo un talismán. Es más, muchas de las cosas que propondrá en el futuro están destinadas a ser revolucionarias. Sin intereses vinculados al país, el pequeño grupo Liangxue simplemente no puede soportar la presión. Su primer producto después de regresar a China fue una loción reparadora de la piel en el campo de la belleza. Esto se completó hace mucho tiempo y ha estado en ensayos clínicos durante varios años. Simplemente se consideró como una carta de triunfo para ganar dinero y nunca se lanzó. Solo se produce en una pequeña cantidad en el laboratorio para su uso. Mi familia. De todos modos, el efecto actual es que su madre y su tía Yukinosita parecen tener poco más de 30 años. De hecho, sus hijas, Yuigamamei y Yukinosita Yukino, tienen ambas 30 años. Por supuesto, Yukino, Yui, Arano y los demás también lo están usando. Yuigamamei no quería usarlo al principio. Con su mítico cultivo de artes marciales y más de 10 años de cultivo de la respiración interna, no es propensa a envejecer después de tantos años de ingresar a la sociedad, sigue siendo casi la misma. Como cuando estaba en la universidad. Este tipo de cosas deben aplicarse en todo el cuerpo, al igual que aplicar protector solar. No lo puede hacer una sola persona y requiere ayuda. Yukinosita Yukino tiene que pedirle ayuda cada medio mes. Después de aplicarlo ella misma, todavía necesita ayuda. Yuigamamei solo podía dejar que Yukinosita Yukino le hiciera cosas a su cuerpo y mantuviera pasivamente su piel. De hecho, en opinión de Yuigamamei, no hay mucha necesidad. Yukinosita Yukino ha estado estudiando artes marciales con ella durante más de 10 años y ha alcanzado el reino maestro. Con su aliento interior, no envejece tan fácilmente. Es solo que las mujeres, incluso Yukinosita Yukino, todavía no pueden escapar de la palabra amar la belleza. El lanzamiento de la leche reparadora descomercializada, naturalmente, no tendrá un efecto tan fuerte como el de ellos, pero será lo suficientemente sorprendente como para aplastar todos los productos extraños para el cuidado de la piel en el mercado y ayudar a Liangzuegrup a transformarse y ganar un punto de apoyo firme. Yuigamamei, que se centra en el campo biológico y aspira a la inmortalidad, naturalmente no tiene un solo producto para el cuidado de la piel. El cuidado de la piel por sí solo no puede conducir realmente a la longevidad. En su laboratorio también tiene una poción fortalecedora que mejora de manera integral la condición física, así como una poción reparadora de células cerebrales que todavía está en estudio para el cerebro. La inmortalidad científica solo se puede lograr poco a poco, y Yuigamamei todavía está explorando. Desde el punto de vista actual, puedes vivir más si mantienes tu estado físico, pero no hay posibilidad de vivir cientos de años o incluso la vida eterna. Reemplazar directamente las células con nanorobots y transformarlas en robots es una dirección. Sin embargo, es necesario conquistar el campo de la conciencia y demostrar que eres completamente reemplazado por nanorobots y que puedes realizar todas las funciones existentes y tener todos los recuerdos. Realmente eres tú, no una copia. Por supuesto, esto no es insuperable para Yuigamamei, pero ella también tiene un problema. ¿Pueden los nanorobots tener voluntad propia? Esto incluso involucra los límites de la ciencia y la filosofía, como la naturaleza del yo y la composición y forma de la conciencia. No puede completarse en poco tiempo ni por ella sola. De manera similar, la conciencia se convierte en datos y se carga en la computadora para alcanzar el reino de la inmortalidad. También debes demostrar que lo que subiste es sólo un archivo copiado y que sigues siendo tú. Con respecto a esta situación, incluso la situación de King King sólo puede usarse como referencia. Cosas como la conciencia y el yo pueden estar relacionadas con la lógica subyacente a este mundo y pueden ser diferentes en diferentes mundos. Yuigamamei conversó un rato y luego comenzó a hablar sobre los resultados de su investigación actual. La poción fortalecedora del cuerpo ha sido producida en el laboratorio. Basado en experimentos con animales, se estima que puede extender el periodo pico del cuerpo humano durante 10 años. El cuerpo aquí incluye el cerebro. Parece normal, pero de hecho el impacto de esta poción será muy aterrador. La mayoría de los científicos logran los logros de su vida en su juventud, cuando sus cuerpos y cerebros están en su mejor momento. Esta poción permite a los mejores científicos producir más resultados. Otro punto es que no todos los científicos destacados tienen las mejores capacidades de aprendizaje del mundo. Tienen capacidades de aprendizaje débiles pero capacidades creativas extremadamente fuertes. No hay muchos de esos tardios cuando se mira a la raza humana en su conjunto. Pero ahora el conocimiento humano se ha acumulado demasiado y es demasiado detallado. Solo querer aprender todo el conocimiento en un determinado campo consumirá el periodo pico de una persona, y si desea lograr resultados durante su periodo pico, debe exigir que, además de la creatividad, el genio también tenga habilidades de aprendizaje de alto nivel. Esta poción puede desenterrar a un gran número de estos científicos destacados que son tardios. En teoría, el número de científicos destacados en todo el mundo aumentará al menos varias veces. En cuanto a las clases media y baja, lo es aún más. En conclusión, esta será otra revolución que arrasará el mundo. De todos modos, Yuigama Mei no se atreve a dejar que el pequeño cuerpo del grupo Koenjuki soporte la presión abrumadora. En este momento, llega el papel de tener un gran respaldo detrás de ella. Vieja regla, coopera primero con los militares. Una vez que salga este resultado, Yuigama Mei estima que no tendrá tanta libertad y que el nivel de seguridad a su alrededor inevitablemente aumentará en varios niveles. Si eres un capitalista común, no importa cuán poderoso seas, el país definitivamente no le prestará demasiada atención. Un capitalista no es esencialmente diferente de un ganadero. Es sólo un vendedor de leche, y la leche no proviene de. El capitalista. Pero Yuigama Mei es diferente. Todo lo que vende lo investiga ella misma. Es una vaca con gran cantidad de leche y excelente calidad, y puede producir continuamente leche a nivel nacional. Debe estar protegido. Pero esto es exactamente lo que necesita. ¿No viene aquí sólo por un entorno de investigación seguro y estable? Esto es sólo el comienzo. Cuando presente más productos intergeneracionales en el futuro, la tormenta que causará será cada vez más grande. Si todavía está en Japón, incluso si el país la apoya, será fácilmente aplastada. Una tormenta. Dijo Yuigama Mei, y le dio sus materiales de investigación a King King y otros. Para personas como King King, Shanshen y Lissander que quieren desarrollar su propio poder, este conocimiento sigue siendo útil. Aún no es útil hasta que se desarrolle la tecnología, pero se puede utilizar en el futuro. King King transmitió por completo su experiencia en artes marciales al alcanzar el duodécimo nivel a Yuigama Mei. El reino de las artes marciales mejoró y su capacidad de observación del campo espiritual avanzó hacia el campo microscópico. Fue una importante actualización de las herramientas para la investigación científica. Ella creó un laboratorio y lo operó. Posteriormente, adquirió más confianza en su camino hacia la inmortalidad científica. Para no quedarse atrás por la coquetería de Yuigama Mei al frente del mundo, Lissander dijo. He conquistado la mitad de Europa y el plan de Gran Bretaña para la transición de los viejos humanos a los nuevos humanos ha comenzado. Eso es increíble. Yuigama Mei sonrió. King King preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Han pasado casi cuatro años desde la última reunión, dijo Lissander, se puede decir que este tiempo es el más largo y, en consecuencia, he logrado los mejores resultados. Como era de esperar, soy una persona que necesita acumular más y más. Definitivamente mostrará un potencial poderoso que sorprenderá al mundo entero. Después de cuatro años de afilar una espada, una espada puede conectar el pasado y el presente. Al mirar la mirada orgullosa de Lissander, todos supieron que los resultados de Lissander esta vez definitivamente no fueron simples. Al mismo tiempo, también entiendo la presión psicológica a la que ha estado sometido Lissander. Excepto en el momento en que creó Neyx y Martí a Lars, siempre ganó en tantas reuniones y dejó que todos se fueran con él. Esto es absolutamente insoportable para una persona orgullosa. Por supuesto, el espacio de alta dimensión tiene que ver con uno mismo, por lo que este sentimiento será relativamente más ligero, pero definitivamente será incómodo. De hecho, no se le puede echar la culpa a Lissander. ¿Por qué su mundo es tan especial? La magia convencional en su mundo es completamente inútil en otros mundos. Ser capaz de desarrollar las artes marciales del aliento interior en ese mundo ya es un regalo del cielo. King King cooperó y dijo, Oh. ¿Una espada puede conectar el pasado y el presente? ¿Cómo se puede conectar el pasado y el presente? Esto, en primer lugar, tenemos que comenzar con las características de la magia en nuestro mundo. La magia se basa en el misterio. El misterio tiene un concepto en nuestro mundo de que cuanto más antiguo es, más misterioso es y más poderoso es. Hay incluso afirmaciones irrazonables. Por ejemplo, decimos que el palacio Epang del emperador Qin Shi Huang coleccionaba bellezas de todo el mundo. Entonces, si tenemos una manera de manifestar el palacio Afang de una manera mágica, entonces este precioso fantasma tendrá el concepto de coleccionar bellezas de todo el mundo. Incluso se puede expandir para recolectar bellezas de todo el mundo. Tanto antiguo como moderno, tanto en casa como en el extranjero. Este concepto. En teoría, puedes encontrar a la concubina Yang, Diao Chang y bellezas extranjeras como Juana de Arco y Audrey Yohurn en este palacio Afang. Al ver las expresiones de sorpresa de Qin Qin y otros, Lisander tosió y dijo. Esto es sólo un ejemplo. No se puede hacer cuando se trata de seres vivos. Es imposible captar todas las bellezas en el país y en el extranjero de una sola vez. Pero si fuera sólo un concepto de libros en todo el mundo, artes marciales en todo el mundo, tesoros en todo el mundo y delicias en todo el mundo, sería posible, y realmente sería posible, evocar todos los objetos relacionados en el mundo sin razón. Cuanto más antiguo es, más misterioso es. Cuanto más cerca de la fuente, más conceptos se pueden acomodar y más exagerados son. Basado en las características de esta magia, creé una espada. A partir de entonces, incluso si un dios real viene al mundo, estoy seguro de que lo mataré con una espada. El dios de la montaña reflexionó por un momento. Cuanto más viejo, más poderoso. ¿Encontraste algo extremadamente antiguo, un fósil de dinosaurio? He intentado esto, pero no funciona. Puede ser que el tiempo esté demasiado lejano y haya quedado enterrado en la historia. También puede que tenga que estar relacionado con la mitología o la civilización. Los dinosaurios son simplemente bestias. Lysander sacudió la cabeza. Varias otras personas expresaron sus conjeturas, pero Lysander las negó todas. Al ver la mirada orgullosa de Lysander, Yuigaama Mei suspiró, ¿no es solo adne ancestral? Lysander miró a Yuigaama Mei con una expresión como si hubiera visto un fantasma. ¿Se puede adivinar esto? Yuigaama Mei. He estado estudiando esto durante estos años. Uh, sí. Lysander se rascó la cabeza. Para Yuigaama Mei, quien comenzó en la investigación biológica, no fue difícil de adivinar. Él asintió y dijo. Sí, es adne ancestral. Este es el adne más antiguo heredado por. Patrimonio de los humanos. King King. Punto punto punto. Wooton mostró una extraña sonrisa. Trean millenium. De hecho, es un camino en el que nunca se había pensado. Dios de la montaña. Punto punto punto. Aunque el adne ancestral es misterioso, no es fácil captar este concepto y rastrearlo. Pasé varios meses investigando y encontré este concepto con éxito, pero solo puede rastrear una pequeña parte del pasado, dijo Lysander. No tiene mucho sentido aumentar un poco mi fuerza. Quiero tener el poder de controlar mi destino. En ese momento, estaba pensando, si tengo el reino de Dios de King King y puedo entrar en el estado del Dios de la guerra, puedo deducirlo más. Entonces tuve una idea. No tengo el reino de Dios. Pero todavía tengo magia. La magia poderosa puede tener efectos similares. Mis conocimientos de magia son buenos, pero no tengo mucha experiencia, así que convoqué a casi todos los magos poderosos de Gran Bretaña, como Merlin, la hermana de Artoria, Morgan, el dragón blanco Vortigern, reuniendo el poder de todo el mundo mágico británico, creamos un enorme círculo mágico. Como bendición, Vortigern también movilizó el poder de toda la isla británica. El efecto parece ser incluso más poderoso que el del estado Valkyrie. El adne ancestral contiene todos los rastros de la evolución humana. Desde el Homo Sapiens de nuestro tiempo, hasta el primer hombre mono, e incluso más atrás, hasta el origen más antiguo de la vida en la Tierra, todos los rastros quedan en él. Cuanto más retrocedes, más difícil se vuelve. Reuní el poder de todos los grandes magos de Gran Bretaña y, después de empuñar la espada para rastrear a mis antepasados, sentí que había entrado en el tiempo y que el mundo retrocedía constantemente. Vi el pasado de la civilización británica. Incluso vimos el desarrollo de diferentes ramas de los seres humanos en todo el mundo, la era en la que los humanos afilaban piedras para convertirlas en cuchillos y practicaban la agricultura de tal ekema, y el origen de la civilización del Homo Sapiens, que sólo se puede rastrear hasta el Homo Sapiens original, también conocido como el hombre original. Artoria dijo que en ese momento vieron innumerables puntos de luz flotando en la Tierra de Gran Bretaña. No mucho después, también flotaron puntos de luz desde otros lugares, como la Vía Láctea. Después de escuchar sus descripciones, supuse que no era sólo Gran Bretaña, sino quizás la luz de innumerables civilizaciones humanas de Europa, América y África. Y Asia. En términos de misticismo, esto es casi un fenómeno milagroso. De hecho, esa espada también creó un milagro, un reino secreto, un mundo, un lugar que es difícil de explicar. Ese lugar lleva toda la herencia de la civilización humana y es un aspecto de todos los seres humanos y la civilización. Merlin y los demás lo dijeron. Wooten dijo. Un rostro de todos los seres humanos, ¿te refieres a Alaya? No. Lissander negó con la cabeza, hay un Alaya en nuestro mundo. Realmente existe, pero es la conciencia colectiva de toda la humanidad, pero la herencia es diferente. Representa la herencia de la civilización y el espíritu humanos. Merlin y los demás se dice que la herencia es de tamaño pequeño, pero su rango no es inferior al de Alaya. Representa el silencio del pasado, entregando la esperanza y el futuro a la próxima generación, para que toda la civilización pueda continuar. Progresar y desarrollarse, y la atención se centra en la esperanza y el futuro, principalmente en la supervivencia. Lissander mostró la espada en su mano. Por lo tanto, esta espada se ha convertido en la espada de la herencia y la clave para desbloquear el reino secreto de la herencia. Cuando Vortigern vio esto, dijo que esta es la esperanza de Gran Bretaña. He anunciado la verdad sobre el misterioso declive, así como diversos datos de investigación. Actualmente, Gran Bretaña apoya básicamente mi plan de transición segura a una nueva humanidad, pero Vortigern no siempre lo ha apoyado. En su opinión, si los viejos humanos desaparecen, Gran Bretaña estará muerta y los nuevos humanos tendrán poco que ver con ellos. Y este reino secreto del patrimonio es independiente del mundo, está directamente conectado a las raíces y no se ve afectado por los cambios en el mundo. Es completamente posible que algunos humanos viejos entren y vivan en él como guardianes del patrimonio. Para que Gran Bretaña no sea destruida. El reino secreto contiene toda la herencia de toda la humanidad. Yuigamamei. ¿Entonces te convertiste en un superjefe? No es tan grande. Este reino secreto de la herencia no pertenece a un individuo y, naturalmente, no es mío. Aunque nació con mis manos, es completamente independiente desde el momento en que nació. Tengo las llaves y tengo la máxima autoridad para tomar prestados algunos de los conceptos. Una vez que use esto para convertirme en el hombre original, nadie podrá lastimarme. Probablemente sea un ataque como soy tu antepasado. Solo puedo golpear a otros, pero otros no pueden golpearme a mí. También puedo usar todos los seres humanos, todos los ataques que alguna vez hayan ocurrido o puedan aparecer en el futuro. Este movimiento es poderoso, pero nuestra base sigue siendo las artes marciales Neixie, así que entendí la herencia en sí y finalmente creé una espada que tiene sus raíces en las artes marciales Neixie, pero que es separada e independiente de las artes marciales Neixie. Yo la llamo la espada de los ancestros. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Volumen 2. Capítulo 219. Capítulo 217. Los tres estilos ancestrales y la comunicación transdimensional. La espada de los ancestros. Lisandera sintió, estas tres técnicas de espada han trascendido la categoría de técnicas de espada. No hay forma de enseñarlas. Si lo sabes, simplemente lo sabes, y si no, simplemente no lo sabes. No hay manera de aprenderlo. No existe el dominio del manejo de la espada, el progreso o la regresión. Después de que lo aprendí, fue como si estas tres técnicas de espada ya estuvieran allí, y todo lo que hice fue sostener la espada. En realidad, estaba un poco confundido, si cumplí con mis ancestros o mis ancestros me cumplieron a mí. Lisander sabía que si no lo demostraba nuevamente, otros no podrían entender su confusa descripción, por lo que sacó la espada de la herencia y apuntó a King King, cortándola con una espada, el primer estilo. De la técnica de la espada ancestral, mira a tus ancestros. King King se quedó allí y dejó que lo derribara. Después de unos segundos, no pasó nada. Lisander se paró con su espada en mano, tratando de mantener la calma, y dijo. Como esperaba, esta espada se llama mira a tus antepasados. Como sugiere el nombre, con un solo golpe de espada, todos tus antepasados serán revelados. En esencia, activa la huella del adn ancestral y resuena con el mundo. Estamos en un espacio de alta dimensión, no en el mundo donde se heredan tus genes, por lo que este movimiento es normal. Te mostraré el verdadero efecto de este movimiento y lo entenderás. Después de eso, Lisander compartió con todos la escena en la que usó este movimiento en Gran Bretaña. Blandió su espada hacia un caballero. La espada salió y el cielo y la tierra rugieron juntos. Infinitas marcas surgieron del cuerpo del caballero y sombras aparecieron una tras otra detrás de él. Un paso detrás de él están sus padres. Dos pasos detrás de él están sus abuelos y abuelos. Los ancestros después de tres pasos se convierten en ocho, y después de cuatro pasos hay dieciséis, y así sucesivamente. Lo que sigue parece un número infinito. Sin embargo, de hecho, cuando alcanza un cierto nivel, comienza a estabilizarse, mostrando líneas onduladas como máximo, y no crecerá ilimitadamente. Después de todo, muchas personas tienen el mismo antepasado y la cantidad de humanos en el pasado es de cientos. Miles de años es limitado. Posteriormente, el número comenzó a disminuir y el número de humanos comenzó a explotar después de la expansión de la civilización. Si nos remontamos al período de la civilización antigua, el número de personas ha disminuido naturalmente. El último tramo se convierte en una pirámide invertida hasta llegar al primer hombre mono del mundo con un cerebro mutado, el homo sapiens. Este sapiens isimio dio a luz a un niño y le transmitió el gen que causa la mutación cerebral. Desde entonces, debido a las ventajas de supervivencia, los genes del homo sapiens comenzaron a difundirse. Este mapa de herencia está compuesto por innumerables sombras de ancestros. Tú estás en un extremo y el primer homo sapiens está en el otro extremo. Esta técnica tiene este efecto en los demás. No es un ataque, sino una ayuda para encontrar a los antepasados. Pero es diferente si lo usas contigo mismo. Continuaré con el siguiente paso. Dicho esto, Lissander le pasó otra imagen a King King y los demás. Era una imagen de él que mostraba el verdadero infinito de la espada ancestral y el poder impactante de los fantasmas y dioses. Incluso los magos que miraban quedaron atónitos. En la imagen, Lissander se golpea a sí mismo primero con una espada. Por supuesto, esta espada es una espada del pensamiento, una espada del corazón. En realidad, no es necesario golpearlo con una espada, es sólo una cuestión de pensamiento. Luego, detrás de él, al igual que los nobles, aparecieron innumerables fantasmas de sus antepasados. A diferencia de la noble sombra ancestral, la sombra ancestral de Lissander tiene muchos jefes destacados, ya sea con las manos en las caderas, con las manos alrededor del pecho, con el pecho elevado hacia el cielo, sentados en el aire o en varias posturas. En resumen, muchos de los fantasmas, que yacen en éxtasis en el cielo, son muy distintivos, todos fingen estar muertos y no parecen gente común. Este movimiento se llama, Ancestros, ayúdenme. En la pantalla de memoria, Lissander dijo Ancestros, ayúdenme y había un sinfín de sombras detrás de él. Hicieron la misma acción de desenvainar la espada que Lissander. Lo más importante es que cada ancestro estalló con la misma energía que Lissander. La intención de la espada, tanto fuerte como débil, están todas integradas. La mano de Lissander estaba en la empuñadura de la espada. La espada se extendió una pulgada y su impulso se hizo más fuerte. Lissander en realidad no ejecutó este movimiento. Su espada solo se había extendido tres pulgadas y el vacío parecía romperse. Un grupo de magos se arrodilló primero. Le preocupaba que si podía retirarse unos centímetros más, la espada no. Sin embargo, las personas fueron ejecutadas primero. El recuerdo cambió rápidamente. Esta vez Lissander no convocó a todos los Ancestros, sino solo a una pequeña parte. Con la bendición de la intención de la espada de los Ancestros, los movimientos se sincronizaron y cortó el espacio con una espada, dejando un rasguño profundo. En la marca de la luna. Estaba usando este movimiento, con habilidades y capacidades de manipulación extremadamente exquisitas, para tallar las palabras Lissander está aquí, quien se atreve a ser arrogante en la luna a casi 400.000 kilómetros de distancia, y luego selló este movimiento. Es demasiado peligroso. Si este ataque de el Ancestro me ayuda golpea a Gran Bretaña, Gran Bretaña desaparecerá con un solo toque. La tercera forma se llama. Yo ayudo a los antepasados. Este movimiento evolucionó automáticamente, por lo que creo que la espada de los Ancestros trasciende las artes marciales Neixi. Después de este movimiento, parte del Ancestro detrás de ti se iluminará. Entonces nuestra conciencia trasciende el tiempo y retrocede en el tiempo para ayudar a nuestros antepasados a volverse más fuertes. Cuanto más fuertes sean los Ancestros, más fuerte será la segunda forma de Ancestros ayúdenme. Es esencialmente un beneficio mutuo. En realidad, la fuerza de nuestros Ancestros ya estaba determinada cuando reclutamos por primera vez al fantasma de nuestros Ancestros. Entonces hay tantas personas fuertes entre mis Ancestros, por lo que mi ayuda está en tiempo pasado e inevitablemente sucederá. ¿Es por eso que mi movimiento? ¿Es tan poderoso? ¿O cambia el pasado real? Una cosa que es segura es que cuando este truco aparezca en este mundo, el pasado del mundo entero ha sido traspasado y clavado por esta espada. Nuestros Ancestros son muy fuertes. El poder de mi espada ancestral es excepcional. Esta es la verdadera historia. Si alguien quiere cruzar la espada de los Ancestros y cambiar el pasado, solo recibirá una espada en la cabeza. Solo sobreviviendo a toda la fuerza de la espada ancestral podrás obtener las calificaciones para cambiar el pasado. Lissander presentó este movimiento a todos con un humor de alarde y un sentido de orgullo. King King analizó esta espada y no pudo evitar suspirar. De hecho, era una espada invencible. Esta espada definitivamente no es simple. En primer lugar, el concepto inicial de encontrar Agne Ancestral de uno mismo no es una tarea fácil. Depender del Agne Ancestral para rastrear el pasado antiguo no se puede lograr confiando únicamente en la magia de ese mundo. Lissander usó el campo espiritual de Yuigamamei para observar desde un nivel microscópico, y también usó el poder de la luz del alma para capturar las huellas del tiempo, sentando así las bases para la espada ancestral. Luego, confiando en todos los grandes magos de Gran Bretaña, movilizaron el poder de toda la isla británica para crear un reino de Dios temporal. Sí, Lissander usó el poder de la magia y la sabiduría de tantos grandes magos para ayudarlo a construir el marco del reino de Dios. Ese círculo super mágico era esencialmente un reino de Dios extremadamente poderoso. Lo que hizo fue casi equivalente a quemar todo un poderoso reino de Dios en un instante. ¿No puede romper las reglas? También se utilizan algunos de los métodos de Saint Seiya para quemar el pequeño universo. Cuando usó esa espada, desencadenó la historia de la civilización humana en su mundo y las bendiciones de innumerables civilizaciones antiguas. Sólo así podrá crear un patrimonio tan alto como el cielo, que simboliza el espíritu humano, la sabiduría. Y voluntad. La existencia de la herencia. Luego, con la ayuda de las míticas artes marciales del aliento interior que brillan con la voluntad y la autoridad de la herencia, es posible crear una espada ancestral, tres estilos ancestrales super regular. Este movimiento es completamente una obra maestra que combina múltiples mundos y múltiples sistemas. Incluso mi propia gente quedó asombrada al verlo. Esta frase probablemente sea muy apropiada. Su movimiento fue tan maravilloso, era como si hubiera una espada ancestral en el largo río del tiempo y simplemente extendió la mano y se quitó la espada. Maravilloso. Lissander, finalmente te has levantado. Si no lloras, eso es todo, un éxito de taquilla. Jejeje, Lissander es muy útil. Su movimiento se ha transformado en un arte marcial especial. Aunque el movimiento es extraño, creo que todos pueden aprenderlo. Sin su ley de que cuanto más viejo se vuelve el mundo, más misterioso y poderoso se vuelve, los ancestros son sólo ancestros ordinarios, y las primeras personas son sólo las primeras personas. No serán tan escandalosos como él, pero definitivamente no son débiles. Después de recibir tantos beneficios, finalmente puedo dar mi opinión a todos. Posteriormente, Lissander reveló sus planes y actualmente está atacando a Europa. Se ha eliminado el mayor dilema de Gran Bretaña. Un pequeño número de personas han entrado en la herencia y la gran mayoría de las personas continúan con las operaciones anteriores, lo que permite que las generaciones futuras se conviertan en nuevos humanos. En este proceso, confió en el poder de muchos pueblos europeos para retribuir a quienes contribuyeron, decidió conquistar toda Europa, liberar a todos los siervos y llevar a toda Europa de la barbarie a la civilización. Más allá de eso, es la inmortalidad. Parece que no puede morir. En primer lugar, es difícil morir, pero se ha convertido en el portavoz de la herencia. Aunque no puede utilizar las innumerables herencias en el espacio de herencia, ser un pionero naturalmente tiene características especiales, y una de ellas es que él no puede morir. No puede morir, pero aún quiere vivir para siempre con su esposa. Lo discutió con Merlin y los demás y determinó que era posible, porque conceptualmente Atoria no era un ser humano puro, sino la encarnación de un dragón rojo. Sólo requiere ciertas operaciones. El dios de la montaña todavía comprende la espada ancestral de Lysander. Ha viajado directamente a ese mundo con sus fragmentos de alma. Sus antepasados no existen en ese mundo, por lo que, naturalmente, este truco no se puede utilizar. En lo que se centró fue en este movimiento, el extraordinario medio de clavar la línea de tiempo pasada con una espada. Esta técnica permite comprender el pasado y predecir el futuro. Con la ayuda de estas dos habilidades, es posible acercarse a la verdad del tiempo. Después de que Lysander terminó de hablar, el dios de la montaña también habló sobre su versión de las cosas. En primer lugar, el reino Yishian se expandió nuevamente. Originalmente, la ola se había detenido, pero desafortunadamente los monstruos desaparecieron y la lucha en el mundo se volvió más intensa. Luego, en un país, un granjero no pudo soportarlo porque lo habían reclutado tres veces seguidas para recibir tropas y comida. Dejó su azada, convocó a 20 jóvenes de la misma aldea, se coló en la mansión Damin durante la noche. Y eliminó al Daimin a quien le encantaba pelear. Pierde la cabeza. Por coincidencia, completaron esta operación mágica, pero era imposible salir fácilmente. Cuando fueron rodeados, el campesino clamó por dedicar el país al reino de Yishian. Cuando otros escucharon esto, respondieron. Está bien, eso tiene sentido. El país se fusionó con el reino de Yishian de manera confusa. Los campesinos se convirtieron en héroes, conocidos como la 21 espada asesina de demonios. Mientras el dios de la montaña bebía té, descubrió que su territorio se había expandido nuevamente. La lógica central de esto es que el reino de Yishian es poderoso. Bajo el gobierno del dios de la montaña y Platicodon, el nivel de vida de la gente del reino de Yishian mejora naturalmente año tras año. Hoy en día, la vida de la gente común son mejores que los de samuráis de otros países. La riqueza del país Yishian puso celosas a innumerables personas en esos países. El reino Yishian es tan poderoso que no se atreven a luchar. La integración es la única y el mayor perdedor entre ellos es, naturalmente, el Daimyo. Si le quitan la cabeza, la víctima principal desaparecerá y las demás quedarán directamente sumergidas en el mar de personas. También hubo varias figuras famosas de otros países que vieron que la situación era irreversible y fueron en persona a la capital del reino de Yishian. Cuando vieron al hermoso y extraordinario dios de la montaña, se rindieron de inmediato. Probablemente se trate de control facial. Además, había dos países peleando y peleando. Cuando un país fue derrotado y asesinado en la mansión Daming, el Daimyo derrotado inmediatamente hizo la bandera del reino de Yishian para mostrar que había renunciado a su territorio y se lo había dedicado. Reino Yishian. El ganador solo puede renunciar. Había algunos Daimyo que no creían en el mal. Cuando los Daimyo derrotados ofrecieron sus tierras al reino de Yishian, todavía se apresuraron y mataron a la gente. Entonces un grupo de personas gritó el lema si te atreves a invadir el territorio sagrado de nuestro reino Yishiano, te desollaré. Al entrar corriendo, la cabeza del Daimyo incrédulo había desaparecido. ¿Por qué? Esto está relacionado con un grupo. Los caballeros. Bajo la educación ideológica del dios de la montaña, el busido ha sido abandonado y arrojado a la basura durante mucho tiempo, convirtiéndose en el polvo de la historia. Hoy en día, ha surgido la forma de la gente caballerosa, que sirve al país y al pueblo. Matando el mal y el mal. Por supuesto, la forma de ser una persona caballerosa se basa en una vida material adecuada. Sólo cuando tienes suficiente comida puedes ser virtuoso. Estos caballeros vieron que la vida en su propio país era muy buena, justa y equitativa, y que no había bandidos ni matones. Luego vieron que la gente de otros países vivía en una situación desesperada, por lo que, naturalmente, quisieron ayudar a la gente. En otros países. Viajan por todo el mundo, realizando actos de caballería y promoviendo un país virtuoso en el camino. En el pasado, la gente de países que eran sólo fronteras iban al país de Iken. Ahora, personas de toda la isla de Onsu están corriendo hacia el país de Iken. Por alguna razón, el país de Iken ocupa la mitad de la isla de Onsu y su población ocupa casi Onsu. 80% de la isla. En muchos países casi no queda gente y los mejores son de tamaño limitado y están escasamente poblados. Incluso en varias otras islas, había muchas personas, incluidas sus familias, remando en botes y montando a caballo hacia el país de Jiksian. Por supuesto, también hay países que prohíben a su propia gente salir y los matarán si se atreven a huir. Como resultado, un grupo de caballeros salió y gritó. Quiero atar a mi gente al suelo. Cuerdas de perro, les rompen los huesos y les chupan la médula. ¡Qué crueldad! Merecen morir. Todos desenvainaron sus espadas. La sangrienta realidad les dijo a esos señores que si su gente quiere irse, no deben detenerlos, lo mejor es darles algunos gastos de viaje. Los países descubrieron que los combates se volvieron cada vez más brutales, pero el territorio del país Jiksian se hizo cada vez más grande. Ahora, excepto algunos que realmente tienen demasiado odio, todas las guerras se han detenido, dijo el dios de la montaña. King King y los demás se quedaron sin palabras y dijeron tonterías. Después de golpearlos, terminaron siendo sacrificados a Jiksian Guru. El dios de la montaña también sintió que era un poco absurdo, por lo que dejó de hablar de estas cosas comunes y comenzó a hablar de su investigación sobre cosas extraordinarias en los últimos dos años. El objeto de este estudio es el árbol de edades. Debido a su profecía y la habilidad de Kikyo, estaban completamente preparados. Resulta que el árbol de la edad no da tanto miedo como se imagina. De hecho, el árbol de la edad puede permitir a las personas viajar a través del pasado y el presente, pero tiene grandes limitaciones. Su nivel de vida aún está dentro de las reglas del mundo y no se puede controlar. Por platico Don. Después de investigar, descubrieron varias reglas para que el árbol del tiempo viaje a través del tiempo y el espacio, así como los límites de sus propias capacidades. Una es que no pueden ser dos yo al mismo tiempo. En otras palabras, si el futuro dios de la montaña no muere, el árbol de la edad no puede permitirle viajar al futuro. Sin embargo, esta restricción se puede eludir utilizando el método de la reencarnación. A juicio del mundo, después de la reencarnación, hay dos personas diferentes. Un viejo mago de la alianza Yixian participó personalmente en el experimento. Lanzaron un hechizo que le permitió al anciano obtener continuamente los recuerdos de esta vida unos años después de la reencarnación y, finalmente, heredar completamente todo de esta vida en la próxima. Antes de que el anciano muriera, su reencarnación regresó con éxito del futuro a través del árbol del tiempo. Pero ya no es la misma persona. El cuerpo reencarnado no reconoce cognitivamente que es el anciano de su vida anterior. En cambio, cree que ha heredado todo de ese anciano y es el sucesor del anciano. Nuevo individuo. En experimentos posteriores, también descubrieron que el árbol era no se podía trasplantar. El árbol del tiempo, donde nació, cuando creció, cuando se marchitó y fue talado, es un número fijo inmutable. En lugar de decir que el árbol del tiempo permite a las personas viajar a través del tiempo y el espacio, es mejor decirlo. Digamos que el árbol del tiempo es sólo un portador. Lleva las reglas del tiempo de este mundo. Si el árbol de la edad se elimina por la fuerza con el poder de Platicodón, sólo separará las reglas del tiempo del árbol de la edad, haciendo que el árbol de la edad pierda su magia. Pero esto es exactamente lo que necesitan el dios de la montaña y los demás. Las reglas del tiempo son demasiado elevadas y difíciles de comprender. Eligieron estudiar los restos del árbol de la edad. Cualquier contacto dejará huellas, sin mencionar que el árbol del tiempo crece para transportar el tiempo. Utilizaron varios medios y el poder del reino de Dios para estudiarlo durante un año, y efectivamente encontraron rastros dejados por parte del tiempo. Este rastro es como un anillo anual, que registra la información de que el árbol de los tiempos ha sido tocado varias veces en el pasado. Interpretaron la información en el árbol del tiempo y descubrieron que Gao Tianyuan y Feng Shembang provenían de un futuro más lejano. Lo que fue aún más interesante fue que también interpretaron las huellas del dios de la montaña y el platicodon en él. Parece que Gao Tianyuan y Feng Shembang fueron arrojados desde un futuro lejano al pasado hace miles de años, y tiene algo que ver con ellos. Estamos estudiando el árbol de los tiempos. Hasta ahora, el mayor logro no son estos, sino un círculo mágico. El dios de la montaña usó el poder de su alma para dibujar un círculo mágico con sus dedos en el aire, supertiempo y espacio. Círculo mágico de comunicación. ¿Comunicación transdimensional? Sí, en teoría, este círculo mágico puede permitir que dos personas en diferentes momentos se comuniquen en tiempo real. Por supuesto, el uso de información a través del tiempo y el espacio requiere un portador, y el árbol de eras es un buen portador. Si no tienes ahí un árbol de era allí, necesitas encontrar otras cosas para reemplazarlo. Mientras el dios de la montaña hablaba, transmitió los métodos de diseño y los principios de la matriz espacio-temporal a Kinkin y los demás. Hay que decir que el talento de Kikyo está realmente más allá de las palabras. Incluso algo tan difícil como el tiempo puede ser investigado. Arrojó resultados. Este círculo mágico no parece muy práctico. Sin el árbol de eras, no pueden comunicarse a través del tiempo. El tiempo y el espacio, no sólo el tiempo, sino cruzar el espacio es lo que mejor hace este círculo mágico, dijo el dios de la montaña con una sonrisa, teóricamente, con este círculo mágico, incluso si los dos están separados por docenas de años luz, pueden comunicarse en tiempo real. Mierda. Impresionante. Kinkin preguntó. Dios de la montaña, ¿qué pasa con la flota alienígena que invadirá en el futuro? La flota alienígena ha llevado a cabo dos asesinatos en los últimos dos años y nos ha transmitido mucha información sobre el futuro. Según mi opinión y la de Kikyo, deberíamos querer mantenerlos en la luna en el futuro. Tecnología alienígena es diferente de nuestro sistema, y está demasiado avanzado para ser digerido, por lo que si pensamos en dejarles transformar la luna, durante el proceso de transformación y construcción, inevitablemente se revelará mucha información, lo que nos permitirá comprender al otro. Sistema tecnológico del partido, y al mismo tiempo darle a la tierra un poco más de civilización. El dios de la montaña reflexionó por un momento y dijo. Si entras, estarás indefenso, y si te vas, serás invencible para los pacientes extranjeros, el país perecerá. Estar demasiado cómodo y sin sensación de crisis no es un algo bueno para la civilización humana, incluso si hay enemigos alienígenas. Después de que el dios de la montaña presentara su situación en los últimos dos años, fue el turno de Wooton. Mi vida no es tan colorida como la tuya. Solo han pasado unos meses desde la última reunión. He estado practicando en el santuario. Quiero entender el séptimo sentido y golpear a la velocidad de la luz. Lo logré hace un mes. Atrás. Wooton también les dio una serie de golpes a la velocidad de la luz. Efectivamente, después de que la velocidad del puño alcanzó más de diez veces la velocidad del sonido, el puño se convirtió en luz y solo vio rayos de luz bombardeando el frente, lo que hizo que la gente se maravillara de las maravillosas reglas de ese mundo. Wooton y King King compartieron sus conocimientos sobre el séptimo sentido y luego les preguntaron si habían ganado algo. King King y los demás no tenían idea en absoluto y se miraron. King King dijo. Lo olvidaré. Con miles de años de cultivo espiritual y cientos de años de acumulación, todavía no tienen idea. Esto básicamente puede ocurrir. Explica tus sentidos sexto y séptimo. El método de práctica debe ser exclusivo de tu mundo, al igual que la magia en el mundo de Lissander, no funcionará en otros mundos. Dios de la montaña. Cada mundo tiene su propia singularidad. En tu mundo, la ley más básica de la velocidad de la luz es diferente y el camino de cultivo es único. De hecho, el camino de cultivo en mi mundo también es único, lo cual es un fenómeno normal. Lissander dijo con confianza. Tu camino hacia el sexto sentido y el séptimo sentido ha llegado a su fin, y todo termina juntos. Definitivamente podrás encontrar tu propio camino y viajar a través de los cielos, sin limitarte al universo en el que te encuentras. Bimbin ya miró su puño, realmente quiero tener un séptimo sentido, un puño ligero, y luego da 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 da, un segundo supera el golpe verde. King King, ¿por qué quieres pegarme? Yuigamamei juntó los dedos y dijo, tú tienes dos esposas y yo no tengo una. King King señaló su cara, oh, entonces puedes golpearme. Yuigamamei se sorprendió, ¿no deberías darme una esposa? De esta manera, ambos podemos tener esposas. Tenemos una relación tan buena, pero no vale la pena tener una esposa. Vale la pena un pastel de esposa. Winton no se sorprendió al ver que no todos podían sentir el séptimo sentido. En su opinión, el séptimo sentido se utilizaba para liberar partículas más poderosas, renovar la energía del pequeño universo y explotar a un nivel superior de poder. En el estado normal de quemar el pequeño universo, podía alcanzar nueve veces la velocidad del sonido, que estaba cerca de la velocidad de la luz. Ahora que ha comprendido el séptimo sentido, el pequeño universo arde aún más ferozmente. Siente que la velocidad de su puño puede aumentar a más de cinco veces la velocidad original, que es casi 50 veces la velocidad del sonido. De esta manera ejerce demasiada presión sobre el cuerpo. Solo pudo aguantar menos de 13 segundos. Con su condición física actual, como máximo puede mantener 15 veces la velocidad del sonido durante mucho tiempo. Si quieres usar toda tu fuerza, probablemente tengas que usar la ropa sagrada dorada. A juzgar por la información que he recopilado, incluso si la velocidad de mi puño aumenta 10 veces nuevamente después de usar la ropa sagrada dorada, la ropa sagrada puede proteger mi cuerpo y es extremadamente poderosa. Winton les dijo dos cosas sobre las ropas sagradas. La primera es que el dominio sagrado lleva a cabo una batalla por el Oliclot. Todos los paladines candidatos son elegibles para participar. La competencia es por el Oliclot de Pegaso. Era una túnica sagrada de bronce, la túnica sagrada más débil en teoría, por lo que, naturalmente, no estaba interesado. En la batalla por el Saint Clot, un santo llamado Seiya ganó y se llevó el Saint Clot de Pegaso. Hubo otra cosa que despertó el interés de Winton. Esa fue la aparición del Golden Saint Clot. Después de escuchar la noticia, un jefe del consorcio japonés convocó a los Saints para iniciar el Galaxy Arena. El premio fue el Sagittarius Golden Saint Clot. Cuando escuchó la noticia, pensó que había escuchado mal. El Golden Saint Clot no era otra cosa. Cada Golden Saint era la fuerza principal en la Guerra Santa. ¿Cómo podría su Saint Clot quedar afuera y ser controlado por un consorcio? ¿Una recompensa en la arena? Por curiosidad y cierto interés en el Golden Saint Clot, voló hacia Japón. Cuando llegó, la arena aún no estaba abierta, por lo que entró sigilosamente y descubrió que la ropa sagrada dorada de Sagitario era real. También descubrió por qué la ropa sagrada dorada apareció aquí. La anfitriona del combate en la arena era en realidad la chica barrigón que vio en el clip futuro, Atena. Pero el nombre a esta chica es Kido Saori y es la heredera de la fundación Kido. Winton inmediatamente pensó que esta chica era la reencarnación de la diosa Atenea. Pensando que ella podría ser su futura esposa, permaneció en secreto durante unos días para observar a la niña. Resultó que ella era sólo una joven con mal genio y mala personalidad, y no tenía nada que ver con la diosa Atenea. Un poco decepcionado, después de todo, por un tiempo pensó que Atenea era su futura esposa. Decepcionado, Winton abandonó Japón y regresó a Wulaofen, donde volvió a encontrarse con el maestro Tonu. Dijo que vio la tela dorada de Sagitario en Japón y sospechó que Kido Saori era la reencarnación de la diosa Atenea. También descubrió que la personalidad de Kido Saori parecía ser muy diferente de la de la legendaria diosa Atenea. El maestro Tonu obviamente estaba un poco sorprendido por esta información. Sin embargo, el maestro Tonu le explicó que la reencarnación de la diosa Atenea, antes del despertar del pequeño universo de Dios, era simplemente una persona común y corriente y se veía fácilmente afectada por el entorno, lo cual era normal. Después de que el pequeño universo de Dios despierte, la diosa Atenea se acercará lentamente a su verdadero carácter. Después de escuchar esto, Winton lo pensó y se dio cuenta de que ser heredero de un gran consorcio tenía una gran influencia. Ser capaz de evitar convertirse en un pervertido con una personalidad retorcida ya es una fortaleza. Luego hizo otra pregunta. ¿Puede la diosa Atenea enamorarse, casarse y tener hijos? A pesar de que estaba preparado de antemano, su séptimo sentido y sus habilidades en artes marciales explotaron con todas sus fuerzas, pero aún así fue atrapado por el maestro Tonu y fue brutalmente golpeado por él. La respuesta final es que es posible enamorarse, pero es absolutamente imposible casarse y tener hijos. Parece que en la imagen del futuro que vi, hay una alta probabilidad de que Atenea esté llena y una pequeña probabilidad de que esté embarazada. El maestro Tonu sabía que había despertado su séptimo sentido y que sus artes marciales eran extremadamente fuertes, lo cual era increíble. El maestro Tonu y me preguntó en ese momento si me gustaría convertirme en un verdadero santo y luchar para proteger a Atenea. Le dije. Primero quiero ver cómo es el mundo y ver si vale la pena proteger a Atenea. No estoy interesado en proteger a Atenea, pero no estoy completamente seguro del futuro, Lissander sonrió y dijo. Si fuera para proteger a tu esposa, definitivamente harías lo mejor que pudieras, ¿verdad? Al ver a todos contar sus propias experiencias, King King también contó lo que sucedió en los últimos dos meses. Me casé, me casé con Xene y estuve con Yelan. Lo sabes, ¿verdad? Me convertí en Liyue. Actuando como gobernante, actuando como dios del rock, lo sabes, ¿verdad? Yuigama Mei. No lo sabemos. Dios de la montaña. Meiji tiene razón. Está bien, King King les dijo que debido a que Zongli tenía que concentrarse en salvar a sus amigos y subordinados y necesitaba construir el marco de la corte celestial, ya no tenía tiempo ni energía para preocuparse por Liyue, por lo que se retiró y le pidió que lo hiciera. Hacerse cargo de Liyue. King King luego habló sobre su uso de la capacidad de precognición, confiando en el poder de las semillas mundiales y el poder espiritual para convertir la precognición en pseudoconciencia para viajar por el futuro y tomando prestados cuadernos para obtener una gran cantidad de información futura. Este método inteligente hace que otros se interesen mucho. Lo más interesante es que el método del dios de la montaña que actualmente está estudiando el tiempo requiere el apoyo total de una película de truenos detrás de él. No tiene una película de truenos, pero tiene una esposa llamada Platicodon, por lo que el efecto es el mismo. Finalmente, King King les habló sobre el mar del entierro que vio antes de la fiesta, así como el fin de todos los mundos, la sombra del mar del entierro que había creado, y también compartió con ellos la imagen fantasma del rincón del mar del entierro en su conciencia. Originalmente, King King solo quería probarlo, pero no esperaba que funcionara. Se dio cuenta de que los que entraron al espacio de alta dimensión ya no eran personas comunes y corrientes en esencia, sino seres de dimensiones superiores. Solo así podrían comprender el fantasma y transmitir los recuerdos relevantes a los demás. Pero cuando regresen a sus respectivos mundos, sus niveles de vida probablemente volverán a bajar. Men Qian Qian dijo, dame uno también. Originalmente, King King no estaba dispuesto a darle la sombra del mar del entierro a Men Qian Yuan. Representaba la concepción artística de las ruinas de todos los reinos. Era bastante oscuro y podría convertirse en la ayuda de las fuerzas oscuras. Como resultado, Men Qian Qian dijo, estoy a punto de fusionarme con la oscuridad y convertirme en oscuridad. Naturalmente, no tengo miedo de lo poderosa que sea la oscuridad. No es necesariamente malo que la oscuridad se vuelva más fuerte. Además, el nivel de Burial Sea Shadow es muy alto. Creo que el poder restante del gigante oscuro es si no puedo digerirlo, se convertirá en un ancla para encontrarme a mí mismo. Dado que Men Qian Qian había dicho esto, King King, naturalmente, no tenía motivos para oponerse y le dio este recuerdo. El siguiente es el momento para que cada uno intercambie los recuerdos requeridos. El tiempo pasó mientras Kobayashi Shimizu continuaba autodestruyéndose en el acto para analizar el secreto de la creación de la estrella. En su voz, definitivamente podré romper perfectamente el secreto de la estrella de la creación la próxima vez, la fiesta terminó. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.